Música Amigos de todo el país, buenos días a todos, bienvenidos a su programación dominical, un radar especial hoy en vivo por las primarias del partido cambio democrático En esta situación donde hoy escogen a su candidato a la presidencia de la república, así como los candidatos a otros puestos de elección Que debo decir, hay muchas posiciones reservadas dentro del cambio democrático Fernando Arturo Martínez está con nosotros, Jorge Eduardo Ritter también, buenos días, bienvenidos al radar, doctor Ritter Bueno, esta es una elección quizás la única, le quito el quizás, la única que ha tenido O que, sobre la cual hay cierto grado de incertidumbre de quién va a ganar Porque los otros partidos que hacen primaria, realizando metas, no había ninguna duda que Ricardo Martínez iba a ganar En el partido panameñista, hay candidato único que es José Isabel Landón En el PRD no había mayores dudas de que la maquinaria del gobierno iba a terminar imponiendo a José Gabriel Carrizo De manera que ahora, hoy es la única primaria que hay incertidumbre de quién va a ganar Y sobre todo se abre un abanico de posibilidades si se gana, si gana uno o gana otro Ya sea que gane Janibel Ábrego o que gane Rómulo Ruz De manera que eso tiene un interés especial en la ciudadanía Ya las votaciones comenzaron, comenzó esta mañana, desde las 7 de la mañana están votando Esperemos al final de la tarde qué porcentaje de votación hubo Y sobre todo, quién es el triunfador y cuáles son las posibilidades que de aquí en adelante se abren Para el partido Cambio Democrático y para el resto de los partidos políticos Fernando Martínez Bueno, yo creo que de muchas maneras esta es una elección de los demás partidos Además de Cambio Democrático De los demás partidos que no son Cambio Democrático Porque lo que ocurra hoy va a definir lo que hagan los otros Y en cierto modo puede hasta decidir la suerte de los otros El otro hecho llamativo de esta elección es que uno de los candidatos No está tratando de ganar para no tener candidatos Es el partido Cambio Democrático Es decir, uno de los candidatos está corriendo para que el candidato sea otro, de otro partido Y para que la alianza de ese partido sea una distinta a la que formalmente La actual directiva del partido ha decidido que deba ser la alianza Creo que el tema de Cambio Democrático que va en alianza ha quedado muy claro Ya sea que encabece una alianza o que vayan de segundos en una alianza Como uno de sus propios candidatos ya lo ha planteado Creo que allí no hay dudas de que Cambio Democrático irá en alianza Pero depende con quién El resultado depende en qué alianza va a ir A mí me sorprende Y eso es algo que a lo mejor Fernando que tiene más apuntes que yo en esta materia Puede terminar ayudándonos a descifrar Yo coincido con Fernando que esta es una elección en la que varios partidos están metidos De hecho Rómulo Ruz ha dicho en todos los medios que el PRD tiene sus manos metidas en esta elección Y por otra parte es evidente que Ricardo Martinelli no solamente las tiene sino que las ha hecho patente De hecho se reúne y apoya y se reúne con los diputados de Cambio Democrático De manera que estamos en una elección que en efecto muchas manos están metidas en esta votación de hoy Y dependiendo de... Pero lo otro que quería señalar es que hay la curiosidad De que ni siquiera se sabe con quién se aliaría Quien gane las elecciones Porque quien el Rómulo Ruz ha dicho que su contrincante Yanivel Ábrego Quiere entregarle el partido al PRD Pero hay otros politólogos, analistas Que dicen que si Yanivel Ábrego gana Le va a pasar su candidatura o el partido O como quiera llamársele a Ricardo Martinelli De manera que tenemos una doble incertidumbre Quien va a ganar y de ganar Yanivel Ábrego Por qué lado se va a ir O va a ir al PRD o va a ir realizando metas Me han pedido que haga un recorrido a esta hora Precisamente Yanivel Ábrego debe votar en Capira Y hacemos la cobertura de estas primarias Meredith del Carmen Serracín está en la escuela Federico Boy Precisamente en Capira Merecer, cuéntanos Eduardo, buenos días nuevamente A las 10 de la mañana aproximadamente Se tiene previsto que la diputada Yanivel Ábrego Y precandidata a la presidencia de la República Por el Partido Cambio Democrático Acuda a este centro de votación Sin embargo aquí se han dado varias situaciones En las que se ha tenido que dar la intervención De delegados del Tribunal Electoral Ante la ausencia de un coordinador del centro de votación Primero fueron por el tema de los observadores Establecidos o designados por la Comisión Nacional de Elecciones Ahora el tema está centrado La situación está centrada en la verificación De la presencia muy cerca de los salones Donde están las mesas de votación De representantes de ambas campañas O de ambas fuerzas Tanto la de Rómulo Rux como la de Yanivel Ábrego Y se ha dado intervención por parte De los delegados del Tribunal Electoral Queremos ir precisamente con nuestro compañero Jiménez Que se encuentra en ese momento Donde se está leyendo parte del reglamento Porque la autoridad en este centro de votación Prácticamente la han asumido Los delegados del Tribunal Electoral Vamos si podemos con esas imágenes La situación que se está dando en estos momentos En el centro de votación Vamos a acercarnos Para poder llevar la situación Que se da con la presencia de los cuidadores Nosotros somos activistas Nosotros no estamos interfiriendo La votación está en esta área Nosotros no estamos interfiriendo Nosotros aquí no estamos verificando Estamos viendo simplemente la movilidad Como se permite El numeral 3 dice permitir, ¿verdad? Lo leyó, lo leyó completo Ahí no dice acreditado Acreditado es dentro de la mesa de votación La corporación y el observador Esta mesa no tiene observador La observadora no está acreditada Está por fuera Todo lo demás está ¿No permite el estatuto en este caso de las elecciones? Claro, yo Sí, en afuera Sin actividad proselitista Sin ningún tipo Usted no ve que estamos haciendo campaña ¿Pero ya está en la puerta de la mesa de votación? No, ya nos corrimos de la puerta Pero estamos en el centro de votación ¿Hay una ausencia del coordinador? Sí, no hay coordinador de centro Solo están los observadores Y los delegados electorales Les acabo de referir al comunicado Que se mandó ayer Que es el boletín del Tribunal Electoral Donde efectivamente Como nosotros no tenemos observadores Nos permiten estar dentro del centro Sin actividad proselitista Así es Son parte de las situaciones Que se dan en este centro de votación Y todo está relacionado Con la ausencia De un coordinador Del centro de votación Los delegados Incluso del Tribunal Electoral No han querido Dar unas declaraciones Con respecto A la situación Hay una ausencia Delegado De un coordinador Del centro de votación No podemos dar declaraciones ¿Quién está haciendo Lo correcto O lo incorrecto Señor? Bueno Es parte Es parte De lo que ocurre acá Los delegados Ahora No han querido Dar declaraciones Con respecto A quién asume El control Del centro de votación Quién sería La autoridad Del mismo centro De votación A quién Darle esos reclamos O que pueda definir Qué se puede O no se puede hacer En los previos De los centros De votación De las mesas De votación En donde se estaban Ubicando esta cantidad De personas representantes De los diferentes Precandidatos Y que ahora El tribunal pidió Y con el apoyo De la Policía Nacional Desalojar Esa área Compañeros Volvemos con ustedes Gracias Meredy Por tu reporte Vamos ahora Con Helen Concepción Ortiz Ella sigue al norte De la ciudad Para que nos actualice Sobre el proceso electoral Adelante Helen Gracias Buenos días Vamos a llevarle más De lo que ocurre acá En el colegio Melchor Lazo De la Vega En el Corregimiento De Alcaldería Son imágenes Ahora De lo que se vive En la parte de afuera Donde cada uno De los simpatizantes De un candidato Pues se encuentra apostado Y espera De que ellos Lleguen a ejercer Su voto Hace algunos minutos Conversábamos Con algunos De ellos que están aquí Y por ahora Nos han dicho Como le hemos venido Reiterando Que todo se ha Realizado con normalidad No se han dado mayores Incidentes Se les recuerda A todas aquellas personas Pues que no se puede hacer Campañas políticas En la parte de afuera A favor de ningún candidato También Este proceso de elección De este domingo Está siendo seguido Por personas Delegados del tribunal electoral Por observadores internacionales Que se encuentran En nuestro país Realizando pues ahí Viendo que todo Se desarrolle Con normalidad Por ahora Pues básicamente Es lo que se está viviendo acá Y lo que se está desarrollando Unas 3.000 personas Que van a ejercer Su derecho al voto Han llegado poco a poco Las mesas Cerrarán A eso De las 4 de la tarde Aproximadamente Bueno Entonces ahí empieza Un segundo proceso Que es El conteo La quema de papeleta Y bueno Este centro Uno de los centros Más El más grande Por decirlo así Que es lo que han establecido El partido Cambio Democrático Este centro Melchor Lazo La Vega Alberga Pues la mayor cantidad De votantes Luego San Miguelito Y de ahí pues El resto de votantes A nivel nacional Nuevamente reiterarles Que la diputada Génesis Arjona Que recientemente El 1 de julio Anunció Que abandonaba Pues a la señora Yanivel Abrego Y se sumaba Al señor El Rómulo Rux Tenía dispuesto Estipulado Votar a las 7 de la mañana Sin embargo No ha llegado Y hace escasos minutos Nuevamente Su jefe de prensa Nos volvieron a reiterar Que a eso De las 10 de la mañana Podría estar llegando aquí No se sabe por ahora Si viene en compañía Del señor Rómulo Rux Que es lo que Todavía no nos han podido Confirmar Sin embargo Este es el escenario Verificación en la parte de afuera Entrega de cédula Y una vez Entran a los recintos De votación Es que proceden Pues entonces A realizar Su derecho al voto Respetando cada quien Pues los parámetros Establecidos Por el tribunal electoral Y cada uno de los partidos Pues tratando de hacer Su mejor trabajo Por lo menos Acá en el colegio Melchor Lazo de la Vega Vamos a regresar Con ustedes allá Soy Helen Concepción Gracias por tu reporte Y Blanca Herrera Está lista Con información De los candidatos Blanca Azucena Gracias Eduardo Vamos a compartir Una vez más Para que usted esté claro Cuáles son esas cuatro personas Que aspiran A representar A cambio democrático En el primer puesto Como presidente De la república Vamos a ver Quienes son estos cuatro aspirantes A la presidencia El primero sería Rómulo Rux Bueno vamos a empezar Bueno con la dama del grupo Con Janibel Ábrego Porque ella es licenciada En contabilidad Es diputada Desde el año 2009 Y también es presidenta De la asamblea En el periodo 2017-2019 Vamos con el siguiente candidato El caballero A continuación Sería Luis Antonio Daniel Él es abogado Ingeniero electromecánico Y también es máster En docencia superior Nuestro siguiente aspirante Es Olmedo Guillén Él es licenciado En ciencias políticas Ex diputado del 8-9 Y también ex representante De Juan Díaz Y bueno por último Pero no menos importante Vamos con el último aspirante Rómulo Rux Él es ex canciller Y ex ministro Para asuntos del canal Ex candidato presidencial En las elecciones Del año 2019 Y también es el presidente De cambio democrático Más adelante le compartiré Más datos interesantes Precisamente Rómulo Rux Vota en la escuela Ernesto Telefebre Esto es en Juan Díaz Ahí está Nicanor Alvarado Dixon Nicanor Alvareto Nicanor Cuéntanos por favor ¿Qué está pasando Allí en la escuela Ernesto Telefebre? Eduardo así es Hay expectativa aquí en la escuela Ernesto Tisdaile Febre Porque se espera Que de un momento a otro Llegue aquí El precandidato presidencial Rómulo Rux A ejercer su derecho al voto Pero mientras eso ocurre Debo decir Que ha habido un incremento Importante de participación De personas que se han acercado A este centro de votación Tanto de la facción De Rómulo Rux Como de la facción De Yanivel Ábrego Aunque he visto también Por ejemplo La del candidato Olmedo En este momento Se me escapa su apellido Pero también ha estado Acá presente Debo decir Importante que En este centro de votación Solo está disponible La papeleta para presidente Candidato presidencial Están reservadas Las nominaciones Alcalde o alcaldesa de Panamá También a la diputación Del circuito 8-4 Así como el corregimiento Al representante Del corregimiento de Juan Díaz En la mesa 69 Que es donde Se nos ha dicho vota El señor Rómulo Rux Ha habido una situación Entendemos que Tiene que ver con Personas que no deberían Estar dentro de la mesa Del centro de la mesa De votación Y se han acercado Y ahí llegó El presidente Del cuerpo de delegados Electorales Fausto Fernández Para tomar control De la situación Entendemos por lo que Hemos podido ver Que ya se ha normalizado La situación En esa mesa Una de las seis mesas Que hay habilitadas Aquí en este centro De votación Donde se espera Que lleguen cerca De 2.870 electores De cambio democrático Nosotros más temprano Conversábamos Con el exdiputado Fernando Carrillo Que nos hacía un balance Sobre esta Primaria Nos decía Que se esperaba Pese a la cantidad De curules Y de alcaldías Y de juntas comunales Reservadas Él esperaba Al menos el 40% De participación electoral Eso sería Cerca de 135.000 O 140.000 Miembros De cambio democrático Pero quiero que escuchen Que nos decía Más adelante Sobre esta guerra Que ha habido Particularmente Entre las facciones De Yanivel Ábrego Y la de Rómulo Rux Durante los últimos meses Aquí en cambio democrático Escuchemos Por ser muy Son copartidarios Parece que Que la hermandad Es producto De la conversación Pero uno no da Por descontado Nada Y sugiero Y es mi forma De pensar Que una vez Se concluya Este proceso Podamos intentar Mediante un diálogo Sincero y abierto Como debe caracterizar A la clase política Llegar a entendimiento Y ojalá Ojalá Encontrar puntos De coincidencia Bueno bien Estoy aquí con El señor Fautos Fernández Sobre Cómo han sido Estas primeras horas De elección En cambio democrático Veíamos que había Una situación En esta mesa Que está al lado Nuestro No Hasta este momento Todo estaba Marchando perfectamente Bien Aquí la situación No era nada Nada importante Si era Cómo iban a hacer La prensa A la hora que llegara El candidato Para votar Y cómo se iban a organizar Creo que lo estaban Organizando de una manera Que no es correcta Porque iban a tapar La puerta Y eso interrumpe También el voto De las otras personas Que vengan a votar En ese momento Pero bueno Se encontró una solución Una muy buena solución Creo que es uno De los pocos colegios Que tiene un buen Ventanal del otro lado Para que todos los medios Se coloquen ahí Y permitan Pues tomar Las fotos necesarias Después Se le puede decir Al candidato Para que tenga Una conferencia de prensa Como ustedes ahí Entiendo Ahora más allá De esta situación Un balance general Sobre anomalías En las primeras horas No ha habido Es regular Que tengamos este balance De escuelas que no abren a tiempo Papeletas que no han llegado Eso ha pasado Pero muy poco Muy poco Casi todas las escuelas Han abierto a tiempo Y todo se está desarrollando Hasta este momento Tranquilamente Sin ningún tipo Sin ningún tipo De inconveniente Que nos podamos encontrar Porque realmente No hay ninguno Hay algunas situaciones Que se dan Que son las corrientes Personas de mal humor Personas que dicen Que no aparecen en el padrón Pero eso Eso es Eso es corriente Bueno Ahí tenemos entonces El balance De estas primeras horas De elección En cambio democrático Ha sido bastante Todo dentro Dentro del cauce Se nos ha dicho aquí Bueno se espera entonces Que de un momento a otro Llegue el candidato El precandidato presidencial Más bien Rómulo Rux A ejercer su derecho Al voto aquí en la escuela Ernesto Tisday Lefebvre Es el informe Por el momento Soy Nicanor Alvarado Tu decisión 20-24 Gracias A Nicanor Alberto Alvarado Dixon Y a Fausto Fernández Presidente de los delegados Electorales Para regresar acá Al análisis Antes de la pausa Hablábamos De las No sé si llamarlo así Las intenciones De cambio democrático Sea quien gane Sin embargo Estos conceptos De unidad Y de caudal político ¿Qué pasa en cambio democrático? Es decir Quien Una vez se tenga el resultado Quien pierda Va a apoyar La candidatura Del ganador Del partido político Doctor Ritter Fernando No sé quién Viene primero Hablemos primero De Yanivel Ábrego A la cual me referí En el segmento anterior A ver La suya Es una apuesta Rara O complicada Vamos a decirlo así Si ella Pierde Queda fuera De la carrera electoral Queda fuera Pero Porque no podrá Ser postulada Para ningún otro Cargo de elección A menos que la autorice Su partido Es decir A menos que la autorice Rómulo Rux Y es evidente Que Rómulo Rux No la va a autorizar Ahora Si gana También Porque Ella está corriendo Para el cargo De presidente De la república Y si gana Ella ha dicho Que va a correr Para darle Para apoyar La postulación De otro Candidato a la presidencia Por lo tanto En algún momento De su carrera Tendría que declinar A favor De ese tercero Y la única manera O sea Que su Su carrera Como político Electo Terminaría En esta vuelta Digo Terminaría O entraría En receso Para ser justo Y Dependería De que alguien De que Si su candidato Favorito Que es el señor Ricardo Martínez Y gana Entonces La designe A un cargo En el ejecutivo O donde sea Estas son más o menos Las complicaciones Por decirlo de alguna manera Y lo que ella Se está jugando En esta elección Lo otro que debo decir Es que La mayoría De los analistas Dicen que Una elección Presidencial Se O se bipolariza O a lo sumo Se tripolariza No sé si está bien usado Ese término Doctor Pero Está bien inventado Por lo menos Pero Se entiende Que es lo más importante O sea Una elección A cuatro bandas Es impensable Y a tres también Pero bueno Más o menos En este país La gente suele Para la postulación Presidencial Partir el pastel En tercio Y todo el mundo dice Se dice en las calles Que con el 30% Que si con el 33% Que no sé qué Bueno El 30% Es la tercera parte De un pastel En la papeleta Hay 10 casillas Sí Pero por eso La bipolarización O la tripolarización Significa Que la mayoría De los votos Corren a esos A esos dos O a esos tres Y los otros Se van quedando lejos A eso se refiere Que Que esa sería La conducta electoral De las masas Dicho esto Tenemos entonces Un panorama También Complicado O complejo Nadie discute Que el candidato Oficialista Gaby Garizo Sería una De esas tres esquinas Si el Ex presidente Martinelli Si los delitos Que se le Por los cuales Está acusado Termina en condena Entonces nadie sabe Hay un gran signo De interrogación Sobre qué va a pasar Con ese Con ese Vacío Que él dejaría Porque si corre Si la justicia No termina Condenando Y corre Él sería La segunda esquina Entonces el signo De interrogación Más grandote De este proceso Electoral Es quien llena La tercera esquina Si Rómulo Rux Si Martín Torrijos O si Lombana En una alianza De independientes O un independiente Que tampoco A estas alturas No se conoce Por lo tanto Nadie sabe Para presidente Quien ocuparía El nicho Del malestar Y de los Independientes Y si ese nicho Sería lo suficientemente Grande Para ser una De las tres opciones De esta Tripolarización Ahora La mesa de Villar Tiene cuatro bandas Usted no la ve a cuatro bandas Doctor Ritter No yo la veo A múltiples bandas Pero estoy de acuerdo Con el concepto De que al final Se polariza Hacia tres Va a haber más De tres candidatos Porque va a haber Por lo menos tres Por la libre postulación De manera que Ahí ya tenemos tres Sin embargo Debo decir Que ninguno De los tres Candidatos Por la libre postulación Tienen ese Arraigo O tienen esa Simpatía Que tuvieron En la elección Pasada Ana Matilde Gómez Y Ricardo Lombana Ricardo Lombana Al final Se hizo Con un porcentaje Importante Creo que Dieciocho por ciento De los votos Que era Ese atractivo Que tenía Y lo voy a poner Entre comillas La condición De independiente Esa condición O esa categoría De independiente Ahora se la disputan Los tres candidatos Por la libre postulación El propio Ricardo Lombana Martín Torrijos Y otros grupos Como Vamos Otros grupos Como Movin Y ahora Un tercer grupo De independientes 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 Que no pertenecen A ningún movimiento Independiente Que 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 Por ahora Solamente está A nivel de diputación De manera que Vamos a tener En una Elección Muy fraccionada Muy dividida Pero al final Yo Yo creo Que Los El votante Fuera de ese Nivel De diputados Se va a polarizar Hacia dos O hacia tres Candidatos Ese tumulto Que ven en pantalla Es en la escuela Ernesto Telefebre Todos los periodistas Se han acercado A un vehículo Oscuro Donde Aparentemente O se nos ha informado Estaría llegando Rómulo Ruh Candidato A la presidencia Del partido Cambio Democrático Y a la sazón Presidente del partido Yo creo que ese es un detalle Bien interesante Antes de que Se escuche a Rómulo Ruh Y es que El partido Cambio Democrático Tiene una mora En cuanto a la Escogencia de su junta Directiva Es decir Ese proceso Se ha ido trasladando Y Pero es una mora Intencional A eso voy Y precisamente Una mora Donde la junta Directiva Queda con ese poder De decidir Quien corre O quien no corre Tal como ya se ha dicho Que Rómulo Ruh Que es el presidente No postularía A Yanivel Ábrego En Capira Pero que pasa Si cambia la dirección Del partido Antes del momento De las postulaciones Si cambia la dirección Del partido O si cambia El que gane La postulación Pero es que ese es el asunto Si Yanivel gana La postulación presidencial No tiene Eso voy Y Rómulo sigue siendo Presidente del partido O al revés Rómulo ganando La postulación presidencial Y que Yanivel pueda Hacer un movimiento De convencionales Etcétera Para tener La dirección del partido Va a depender De con Cuanta holgura Ganen o pierdan Porque si El Tenemos un final Cardíaco O estrecho Y se validan Los liderazgos Entonces Rómulo se Se atrincherará Si fuera el perdedor Si Se atrincherará En los votos Que obtuvo Para Conservar el partido Y ahí habrá Una disputa Que quien sabe Como termine Y también Nosotros tenemos Que hacernos la pregunta Quien sabe Como termine Afectando o no El futuro Del proceso electoral Mismo Preguntaba por el caudal Político Ese escenario De un resultado Estrecho Que pasa Digamos que Yanivel llegue de segunda Pero ella ha dicho Ah bueno Saqué 65 mil votos Y esos 65 mil Que están conmigo Nos vamos a apoyar Ya sea al PRD Que es lo que ha dicho Rómulo Ruz O a Ricardo Martinelli Que es lo que ha dicho él Cuando ha pedido votos Para Yanivel Abrego Doctor Ritz No sé Dije un número A lo loco No, no, no Sí Pero en efecto La otra incógnita es No solamente Quien gane Porque en los partidos Políticos Depende mucho No solamente Quien gana No es como cuando Ganas la presidencia La presidencia La puedes ganar Por un voto Pero cuando ganas Muy muy estrechamente O tu rival Tiene un gran porcentaje De votos Tu poder Disminuye Tu fuerza Disminuye Ha pasado Pasó En el PRD ya Con una votación Que al actual Candidato No alcanzó Al 50% De los votos Que se emitieron Ese día De manera que Si hubiera sido Un triunfo Abrumador Es una realidad Si hubiera Como lo fue Es otra Depende también Mucho De que porcentaje Fue a votar Que porcentaje De la Del padrón electoral Fue a votar Y eso no lo sabemos Tampoco De manera que Ahora estamos En una Ante una realidad Que Se tienen que despejar Muchas incógnitas Muy bien Vamos a escuchar Que dice Rómulo Ruz A su llegada A la escuela Ernesto Teleferro Medio de comunicación Por estar aquí hoy Estamos muy contentos A nivel nacional De la participación Espero que el clima Nos siga acompañando Un mensaje A todos los miembros Del partido Que salgan a votar Temprano Porque hoy No solo estamos Definiendo El futuro del partido Sino el futuro Del país Hoy se va a definir Lo que pasa En las elecciones Del 2024 Nosotros tenemos Nuestro propio corte Pero vamos a esperar A que salga El corte oficial Del tribunal Y si estamos Monitoreando Todo el país Estamos muy contentos Con lo que estamos viendo ¿Cómo logrará La unión del partido Tomando en cuenta La división Que hay ya en el colectivo? Yo creo que Más que división Nosotros estamos Dentro de un proceso Democrático Lo que si he dicho Y voy a repetir siempre Cambio Democrático Es un partido Que va a ir a la cabeza De cualquier Alianza presidencial Este partido No está para entregarlo Ni para venderlo Ni para que el PRD Decida que va a pasar O no va a pasar Hoy En el día de las primarias Un mensaje ¿Denuncia por parte De la facción De la señora Abrego De lo que está pasando El tema de los observadores ¿Qué tiene que decir? Yo de eso No tengo que decir Absolutamente nada Porque se está siguiendo Lo que dice El decreto reglamentario Del tribunal electoral Lamentablemente Las personas que hacen Las leyes Después no son las Que la quieren seguir Yo estoy muy contento Con hasta ahora Cómo se ha llevado El proceso Lo más importante Para todos los miembros Es que salgan a votar Y que salgan a votar Temprano Y que entiendan Que hoy Tienen que salir a votar A conciencia No se dejen Comprar el voto Por una bolsa de comida O por un jamón No vendan su futuro Hoy están votando Hoy están votando Por el futuro De su familia Por el futuro Del país ¿Se mantiene su decisión De que si Yaribel No gana No va a ser postulada Por ningún otro partido Político? Por supuesto que no El partido Cambio Democrático Reservó unas posiciones Que van a ser llenadas El 19 de julio Esa decisión Quedó en firme El viernes Por el tribunal electoral Que no se dejen Echar cuentos La junta directiva El 19 de julio Vamos a decidir Y a postular A los candidatos A nivel nacional Que no fueron a primaria A los que van a primaria Les deseo suerte también Hoy es un día importante Pero reiterar Que salgan a votar Temprano Y que entiendan Que hoy lo que está en juego No es solo el partido Sino el futuro De sus familias Y si queremos Seguir con más de lo mismo Si queremos seguir Con el que hay para mí Si queremos seguir Con un sistema clientelista Con un sistema corrupto O si queremos Un cambio para el país Si queremos desmantelar Ese sistema Y si queremos darle Un futuro y esperanza A nuestros hijos ¿Qué va a pasar Con los 14 diputados Que han apoyado A Yanivel Ábrego? Nosotros hemos seguido Haciendo el trabajo A nivel nacional Yo creo que es importante Para el país Y para los miembros Del partido Que entendamos Que hoy Salgamos a votar temprano Y que hoy Vamos a decidir Qué es lo que queremos Nosotros no podemos Vender el voto Nosotros no podemos Dejar que nos digan Por quién votar El poder del voto Lo tenemos nosotros Cada uno de ustedes Y en este momento Estamos enfocados En que la gente Salga a votar Fortalecer A nivel nacional La organización Y desearle lo mejor Como dije anteriormente A todos los candidatos ¿Qué pasa con los 14 diputados? Cada uno de ellos Tiene su espacio Asumo yo En otros partidos políticos En cambio democrático No van a correr Se habla de posibles Modificaciones al código Nosotros hemos seguido Hablando con diferentes Partidos políticos Estamos seguros Que vamos a lograr Las alianzas Que el país requiere Esto no es un tema electoral Esto es un tema De lograr los cambios Que el país necesita Sobre los posibles cambios Al código electoral Eso me da risa Yo creo que la única persona Que está pensando En que puede cambiar el código Ahora es ella Para beneficiarse Después que pierda Lo importante para nosotros Es respetar El sistema electoral Que tenemos Y no caer en el jueguito De que aquí se van a cambiar Las reglas Para beneficiar A una facción O a otra Cambio democrático Que está firme Hoy nosotros vamos A demostrar Lo que el partido quiere Y lo que el partido necesita Y lo que el país Quiere ¿Qué pasa con la bancada De Bueno Viene? ¿Habían temas allí Con respecto a la posición Del PRD Tal vez no querer Permitir que se conformara? Esto no es un tema De la posición del PRD Esto es lo que dice la ley Con cuatro diputados Tienes una bancada Si no los independientes No podrían tener una bancada La bancada De Lo Bueno Viene Es una bancada Que se va a conformar En la asamblea Y cada uno De los miembros De esa bancada Van a tener derecho A las posiciones A una posición En cada una De las comisiones ¿Habrá más diputados? 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 Bueno, por supuesto El PRD está detrás De todo esto Aquí hay Y todos ustedes lo saben Un apoyo Revisen el tema De la descentralización paralela Nosotros lo hemos venido Diciendo desde el día uno Pero gracias a Dios La gente va a votar A conciencia La gente no va a vender Su voto Ni va a vender su futuro Salgan a votar temprano Y lo bueno Viene Gracias señores Declaraciones De el precandidato Presidencial Rómulo Rux A su llegada Al centro de votación Ernesto Pizay El Efebre Señor Rux ¿Habrá más diputados? ¿Habrá más diputados Que se unirán a su facción? Bueno Ya verá mañana Ya verá mañana ¿Cuánto ¿Cuánto cambiará Políticamente? Nosotros estamos bien Ahorita Con lo que tenemos Nos sentimos cómodos Con un grupo de personas Que están apoyando Un proyecto Y que creen No solamente En la parte electoral Sino en nuestros valores ¿Se tenía usted a conversar Con eso que se le ha infectado? ¡Ay! 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 Momentos en que llega Rómulo Rux Al centro Al centro de votación Ernesto Tizales Padre para ejercer Rómulo Rux Con la medallista olímpico Sí Él también es de esa disciplina Pero la última vez Que fue un evento De eso quedó Se ve que estaba fuera De Más diputados Apoyando la situación Ha dicho Esperemos a mañana Es lo que ha dicho Esperemos a mañana Después de los resultados De esta jornada En la que se mide En este centro de votación Al menos se eligen O se mide solamente O se decide La candidatura presidencial Únicamente porque El resto de los cargos De elección popular Han sido Reservados Es una constante En la ciudad capital Debo decir También ha hablado Sobre Qué va a pasar Con la nueva bancada Lo bueno viene En la asamblea nacional Se ha escuchado La posibilidad De que El oficialismo No esté de acuerdo Con la conformación De esta bancada Porque obligaría A repartir Las fuerzas políticas En el legislativo Ha dicho Que el caso De la bancada Independiente Es un ejemplo De que con cuatro Diputados Han podido Conformar una bancada En este momento Su esposa Ejerce el derecho Al voto En la mesa 567 Y luego entonces Lo haría él En la mesa 569 De este mismo Centro De este mismo Centro educativo Así que bueno Lo dejamos en este momento Con estas imágenes Imágenes en directo Una cobertura Como siempre Se vuelve un poco difícil En los momentos de votación Pero que ha sido Pues debo decir Que bastante corta Y bastante ordenada Dentro de todo Repito un poco Lo que hemos hablado antes Aquí en el centro De votación Ernesto Tizale Febre Con el precandidato Lomo Relux Está seguro De su victoria Ha hablado de Ha llamado a la membresía Del partido Cerca de 306 mil Cambios democráticos Que están habilitados Para votar Que vengan a ejercer Su voto temprano Donde posibilidades De lluvia Y pues también ha dicho Que mañana Pues se va a definir Bastante Del escenario Para los diputados Que apoyan A Gianni Belabre Luego es el informe Que tengo por el momento Aquí en el centro De votación Ernesto Tizale Febre Nosotros vamos a seguir Llevándoles imágenes En directo Del momento Bueno no solamente Que vota su esposa Sino también En el que él va a ejercer El derecho al voto Ha venido acompañado De su familia De sus hijas Después de aquí Entendemos que La siguiente parada Es el derecho De una de sus hijas A ejercer El voto En una escuela También de la ciudad Capital Ha saludado A sus simpatizantes Que se han agolpado Desde muy temprano A las afueras De este centro De votación El centro de votación Más importante O uno de los más Importantes De Panamá Este Tal vez el único Que haya habilitado Aquí En el corregimiento De Juan Díaz Aquí estaba también Con él El ex diputado Fernando Carrillo A quien saludó Y bueno Y él nos hacía Un balance más temprano De que esperaba Que 40% De participación electoral En esta primaria De cambio democrático Una primaria Que podría definir Claramente El escenario Político electoral Yo voy a admitir El mío ahora Reiteramos Importante Que todos los miembros Hagan votar temprano Que esto sea una fiesta Y que nosotros Mañana Nos sentamos todos Como miembros del partido Orgullosos del trabajo Que se ha hecho hoy Esta primaria Ha generado mucha expectativa No solamente en cambio democrático Sino también En otras fuerzas políticas Porque dicen que Esto podría definir El panorama electoral Del 2024 Estoy seguro Que hoy vamos a definir El panorama electoral Del 2024 Y por eso Es que hay tanto interés De otros partidos políticos De lo que esté pasando O no esté pasando En el partido Y no solo interés Tú sabes que están Metiendo la mano Hay miembros de otros partidos Respaldando La candidatura De la candidata Del PRD Dentro del cambio democrático Y para nosotros Es importante Que los miembros del partido Entiendan lo que está en juego Porque aquí nadie Quiere entregar el partido Aquí lo que nosotros Queremos es El cambio democrático Vaya a la cabeza De un gran movimiento De una gran alianza En el 2024 Para poder lograr Los cambios Que el país Necesita Porque esto no se trata Solamente De un tema electoral Esto se trata De cómo nosotros Vamos a desmantelar Ese sistema político Corrupto Clientelista Que hoy en día Es la causa De que Los panameños No tengan agua potable De que los panameños No tengan seguridad No tengan carretera De que no tengan Las necesidades básicas Como el agua potable Medicina Esa es la causa Y por eso hoy Nosotros estamos Dispuestos Y decididos A desmantelar Ese sistema político ¿Con qué fuerza Estaría dispuesto A sentarse a negociar Señor Ruz? Nosotros vamos a ir A la cabeza De una gran alianza En el 2024 Pero una alianza Que está conformada En base A objetivos En base a valores Y en base A lo que el país Requiere y necesita ¿Con Martín Torrijos Por ejemplo? Nosotros siempre Hemos llamado A que cualquier persona Que comparta con nosotros La visión del país Y que comparta con nosotros Que el cambio Va a la cabeza Y no vamos a apoyar A ningún candidato De otro partido político Que se sume Pero el problema Es que hay un grupo Que quiere apoyar Nadie que esté apoyando A candidatos De otro partido Se puede sentar A conversar con nosotros Por ejemplo ¿Con Martín Torrijos Estaría dispuesto A sentarse? Con todos los posibles Candidatos Nosotros vamos a A conversar Yo creo que es importante Que se entienda Que todos los que aspiran A la presidencia De la república Que compartan nuestra visión Reitero Y ya yo he dicho ¿Con quién no me voy a sentar? ¿Con quién no se va a sentar? Yo no me siento Ni con el PRD Ni con el RM Están declaraciones Que da justo antes De entrar a su centro A su mesa de votación La 569 El precandidato Rómulo Ruz Ha dicho Bueno Que está dispuesto A sentarse Con las fuerzas políticas Menos Con el candidato presidencial Ricardo Martinelli Ni con el PRD Imaginamos entonces Que se refiere particularmente Al candidato presidencial Del PRD José Gabriel Carrizo Entonces ahorita Ahorita ejerce su derecho Al voto En la mesa 569 Después De acompañar A su esposa A votar acá También en la mesa 567 De este mismo centro De votación El centro de votación Más importante Del corregimiento De Juan Díaz La escuela Ernesto Tisdai Lefebvre Hemos hecho entonces Un balance Sobre con él Sobre cómo ha sido La jornada Él ha preferido Guardarse Las estadísticas Que tiene Sobre la participación Electoral Ha preferido Aguantarla Ha dicho entonces Porque ha sido Una jornada Bastante efectiva De hecho hablábamos Más temprano Con el presidente Del cuerpo De delegados De delegados Electorales Que nos decía Que dentro de todo Pues no ha habido Mayores irregularidades Y anomalías En este proceso electoral Entonces él Lo ha confirmado También y ha hablado Entonces de qué Es lo que sigue Después de esta Después de esta jornada Voy con Luis Mendoza Que también está aquí En el centro de votación Para que nos dé Más informes Luis Ahí está Sonriéndole Y saludando Los medios de comunicación Que estamos aquí Dando cobertura En el salón 569 Donde acudió El señor Romulo Rux A ejercer Su derecho Al voto Pues para Estos cargos Que se disputan Aquí del partido Cambio Democrático Estamos pues Ahí vamos Saliendo Vemos al señor Romulo saliendo Y saludando A todos los delegados Electorales Que están dando Pues seguimiento A estas elecciones Que se desarrollan En el día de hoy Pasamos entonces Con nuestro compañero Nicanor Alvarado Que se encuentra Pues a la salida Del salón Donde está saliendo Pues el señor Romulo Rux Adelante Circuitares Para eliminar El problema Del clientelismo A nivel nacional ¿Esta es la incapacidad Política de hacerlo? ¿Eso fue lo mismo Que prometió El presidente Nito Cortillo? Yo si lo voy a hacer Hay que tener coraje Hay que tener ganas Hay que tener voluntad Pero si ¿Tendría una bancada Suficiente para hacerlo? Han escuchado Parte de las promesas Que ha dicho Promesas Que el candidato Presidencial Romulo Rux Ha prometido Llevar adelante Así que nosotros Vamos a volver En unos minutos Con esta transmisión Aquí en la escuela Ernesto Tisdai Lefebvre En las elecciones Entonces De cambio democrático Hace ejercicio De su derecho Al voto El presidente De ese colectivo Político Y también Candidato Romulo Rux En la escuela De Juan Díaz Que pertenece A su corregimiento Que como bien Explicaba El compañero Nicanor Alvarado Solo hay papeleta De presidente En este corregimiento No se está escogiendo Ni representante De corregimiento Ni candidatos A diputados En ese circuito Que es el 8-4 Ni candidatos A alcalde En el distrito De Panamá Allí en la escuela Ernesto Tisdai Lefebvre De la Osa Para Se incorpora A la mesa Edu y Cabrero Uribe Profesor Buenos días Bienvenido Que gusto Tenerlo por acá Y estábamos En el análisis De Vamos Mucha especulación Todavía Porque no sabemos Ni la participación Electoral Ni que va a pasar Pero Y le preguntaba A Fernando Y a Jorge Sobre Ese caudal político De quien pierda El día de hoy Suponiendo que La elección sea Muy estrecha O quizás por un buen margen Pero lo que saque El perdedor Se suma A los votos De cambio democrático O sin duda Irían a otra corriente Política Yo pienso que no Y buenos días Nuevamente A los televidentes Y agradeciendo La invitación Yo pienso que no Porque se han dicho Tantas cosas Entre ambos Pero más allá Que lo que se han dicho La agenda De Romulo Rux Y la agenda Y a nivel Abrego Políticamente No es la misma Romulo Rux Aspira a ganar La primaria Y ser el candidato De una posible alianza Yaniver Abrego Públicamente Ha dicho Que si ella gana Ella se voltea A apoyar A Ricardo Martinelli Entonces El problema que tiene O el dolor de cabeza Que tiene Romulo Rux Si gana Es que pueda ganar De una manera contundente Porque si gana Estrecho Tiene un dolor de cabeza Ahora más grande Porque ese otro pedazo Parece que no lo puede atraer Al mismo tiempo Dentro del partido Hay una situación De mora En cuanto a la administración Del colectivo Es decir Romulo Rux Es el presidente del partido Pero está ya Sobregirado Por así decirlo De su fecha De cambio Y con el control del partido Para esas postulaciones Que han sido reservadas Además Pero ojo con algo Es que si la señora Yaniver Abrego Gana Viene el otro escenario Si gana Ella va a forzar El Congreso Para quitarle La administración De la franquicia A Romulo Rux Eso se ve claramente Porque si gana Va a tener el caudal necesario Más los delegados necesarios Para producir El Congreso Ordinario Que ya está en mora Entonces Hoy se definen Demasiadas cosas Al mismo tiempo O sea Cual sea el resultado A veces en este programa Nosotros nos ponemos Académicos con el idioma ¿Por qué usó La palabra franquiciada Profesor? Bueno La franquiciada La papeleta Ok Pero no Por si acaso Pero bueno Usted dice franquicia Bueno Pero Eduardo Y por qué no la franquicia Ricardo Martinelli Era el dueño De cambio democrático Como lo es DRM Realizando metas Entonces Él Entra en diferencias Con Yaniver Abrego Luego con Rómulo Rux Él se va Él se va del partido Funda su propio partido Pero la realidad Se ha dicho El caudal De cambio democrático Es de Ricardo Martinelli Esa es una realidad Ese partido fue hecho A su imagen y semejanza Tanto es así Que ahora Le están aplicando A los diputados El estatuto Y la reforma Que el propio Martinelli Puso como válvulas De seguridad Para que no le voltearan En el partido Así como las reservas De puestos en primaria Para candidatos De alcaldes Todo lo que él modificó Como válvulas de seguridad Se lo están aplicando A él ahora Pero nuevamente Creo que si Yaniver Abrego Gana Es evidente Que le va a forzar El congreso Porque aquí se puede Dar un tranque de dominó Como se dice Si gana Yaniver Abrego Por un lado Y Rómulo Rux Sigue manteniendo La representación De la franquicia Se tranca el dominó Pero si Yaniver Abrego Gana nuevamente Y forza El congreso Es otra historia Yaniver pudiera ganar Las elecciones Y no tener partido Por así decirlo Es una posibilidad real Eso puede ocurrir Puede ocurrir perfectamente bien Ahora usted habla Del apoyo de Yaniver Si gana A Ricardo Martinelli Sin embargo La semana pasada Cuando se muda La diputada Génesis Ella habla del PRD Y también Rómulo Rux Ha mencionado al PRD En toda esta ocasión Porque creo que es lo que se ha dicho En público Pero en política Todos los que estamos En esta mesa Sabemos que una cosa Es lo que está Sobre la mesa Y otra la que está Por debajo de la mesa Hoy Según las informaciones Que nos llegan A distintas mesas De redacción Usted lo sabe Hay sectores Del PRD Involucrados en la campaña De hoy En el cambio democrático Y la pregunta sería ¿Por qué? Bueno porque obviamente Yo creo que Por el lado del PRD Al candidato Carrizo Le convendría Ir quitando Bruscas del camino Y atraer a cambio democrático O neutralizarlo Para que no se le lleve Martinelli Sería un avance Sí Tenemos una invitada Vamos a estar conversando Con Ana Giselle Rosas Ella está con nosotros Y es de la facción Que apoya a Rómulo Ruh En este momento Debo decir que también Invitamos a alguien De el equipo De Gianni Belabrego Sin embargo No asignaron vocero Para este programa Quiero entrar Casi todo este programa Va a estar mucho En el terreno De la especulación Y estaba para la mesa Pero voy a comenzar contigo Edwin Se esperaba quizás Que para hoy Tuviéramos una decisión Judicial En el caso New Business Esa decisión No llegó Antes de De la fecha de hoy Y yo preguntaba ¿Qué pasa si el fallo Hubiese favorecido A Ricardo Martinelli El viernes Con las candidaturas De hoy? Es el terreno De la especulación Nada más Pero vamos Estamos en una mañana Para también Para especular Para especular Todavía no tenemos Los resultados Ni del juicio Ni de las elecciones Bueno Yo he escuchado Versiones de eso De que Como aquí La justicia Se presta Para todo este tipo De especulaciones Que el fallo No ha salido Porque si salía Podía tener Una incidencia En los resultados De hoy De verdad De verdad Eduardo Que yo no termino De entender esa parte Yo creo Que Y especulando Yo creo que El resultado Iba a ser estrecho Sospecho que va a ser estrecho Porque A ver Y a nivel Abrego tiene Tras de sí Trece 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 diputados Se le salió uno Trece Y con ella Catorce Los diputados Son gente Que saben mover votos En una primaria En cualquier partido político De Panamá y el mundo Los diputados Los alcaldes Los representantes Saben Donde está la gente Que hay que ir a buscar Por otro lado Rómulo Rux Ha hecho la tarea Por lo que se ve En las redes sociales Ha hecho la tarea Estamos recorriendo El país Permanentemente Entonces pareciera Que el resultado Pudiera ser estrecho ¿Cómo puede El fallo De New Business Cargar Una decisión De unos electores En una dirección U otra Si lo que está En juego acá Es Si se hace Una Si encabeza Rómulo Rux Una alianza O si es Janibel Abrego Para ir a apoyar A Martínez ¿Cómo el fallo Puede variar en eso Cuando es La gente Cada uno de esos individuos Está ahí inscrito Que habría que conocerle Cuál es su Cuál es la ruta Que quiere seguir A ver yo creo que es lamentable Que las decisiones judiciales Se interfieran En las decisiones políticas Pero los tiempos Han coincidido Doctor Richard Si pero Yo no creo que hubiera tenido Mayor incidencia La El fallo De Ricardo Martinelli En el En la elección Que se va A dirimir hoy Lo Lo importante Aquí Es La Forma Los criterios Que tengan Los miembros De cambio democrático De por quien Quieren votar Rómulo Rux Ha dicho Muy claramente Que Cambio democrático Va a ir A la cabeza De una Alianza Por su parte Janibel Abrego Ha dicho Claramente Que ella Busca La presidencia Que no es la de ella Busca la candidatura Presidencial Para no ser Candidata A presidenta O sea Que apoyaría A Ricardo Martinelli Que es una Señalaba Fernando Al principio Que era una De esas Situaciones Curiosas Que da Esta Esta elección Y la otra Curiosidad Sobre la cual Hemos estado Dando Vueltas Sin ponerlo Sin ponerlo Claramente Es que Esta es La elección Donde más Gente Que no es Del partido Cambio democrático Está metida Porque Se está Hablando De que el PRD Tiene Las manos Metidas En esta Elección Creo que Edwin De alguna Forma Lo ha Corroborado Es evidente Que Ricardo Martinelli También Tiene Las manos Metidas En esta Elección Y ninguno De los dos Es miembro De este Partido Entonces O sea Que es Una Elección De un Partido En el Que están Pero Tan Trascendental Que están Metidos Los otros Partidos Porque El panorama Electoral Se define Hoy Pero Se define Hoy Por eso Porque Hay Dos Criterios Del Partido Cambio Democrático Un criterio Es Ir a la Cabeza De una Alianza Y el Otro Criterio Es De entregarle El partido A una A otro A otro Candidato Fernando Arturo Es que las Decisiones Judiciales Coincidan Con los Tiempos Políticos Es Inevitable Me parece Inevitable Sobre todo Cuando un Candidato Está Inculpado De tantos Delitos De tantos Crímenes O sea Si Ricardo Martinelli No fuera Quien Es Y no Hubiera Como existen Tantos Casos En su Contra Y tanta Gente De su Gobierno Ya con Condenas Si no Hubiéramos Visto Todo lo Que hemos Visto En materia De Justicia Entonces Bueno La realidad Fuera Otra Pero la Verdad Es que Ricardo Martinelli Está Imputado Está Enjuiciado Está Investigado Aquí En Andorra En Suiza En España Y en Estados Unidos Y sus hijos Fueron Condenados En Estados Unidos Todo eso Forma parte De una Realidad Política Que inventó Él No nosotros No lo que estamos Aquí Ni siquiera Sus copartidarios O correliginarios Tengo algo que decir Sobre lo que señaló Aquí Mi amigo Edwin Cabrera Yo No estoy Tan seguro Del caudal Político De Ricardo Martinelli Hoy En cambio Democrático Eso es lo que se va a ver Hoy Eso es lo que vamos A decidir Hoy Yo creo que A estas alturas Rómulo Ha tenido Con la cancha Que lleva Recorrida Que ha Haber ido Cambiando Esa realidad Pero además Él tiene Un aje En la manga Que son Las reservas Que él mismo Usando Un legado De Martinelli Cuatro Candidatos A diputados De 71 Corren En este proceso Electoral El resto Son reservadas A la discrecionalidad De la actual Junta directiva Entonces Preguntémonos Los 13 Moicanos De Yanivel Porque Yanivel No va a correr Por ningún No puede correr Ya lo dijimos Más temprano Bueno Los otros 13 ¿Cómo van a ser Para correr Si pierden? ¿Dónde van a correr? Dependen Dependerían Y vamos a ver Dependerían De que Ricardo Martínez Los decía Postular En su partido Falta ver Cómo es eso Y hay que ver Si el partido Realizando metas En esas mismas Circuncripciones No tiene ya Candidatos corriendo Porque se corre Desde el momento Desde las elecciones Pasadas En este caso Desde que se creó Realizando metas Ya los candidatos De hoy En esas circunciciones Ya son candidatos Entonces Martinelli Tendría Que decirle A ellos ¿Sabes qué? Apártate Porque yo tengo Que traer A uno de estos 13 para acá Eso no está resuelto Entonces Si esta elección Es contundentemente Decisiva No solo para A nivel presidencial Sino para el futuro De toda esta gente Voy con Darío Fernández Guerra A esta hora Para que me cuente Lo que está pasando Dependen de una maleantería Legislativa Bueno y hablaremos Ahora de los Moicanos Que usó Fernando Porque los Moicanos Desaparecieron Y se mezclaron Con los rivales No quedaron puros Vamos con Darío Fernández Guerra Darío cuéntame Eduardo compañeros Ahora hemos llegado Incluso hasta La escuela residencial Bacamonte En donde se han habilitado Unas cuatro mesas De votación La 954 También La 953 Y en adelante Para todos aquellos Que se han habilitado En este centro De votación Y es que justamente Aquí en Panamá Oeste Están programados Para votar Unos 25 mil mujeres Y 24 mil hombres Un total de 49 mil 635 Electores Quienes decidirán Hoy Pues quien será Precisamente Su candidato Presidencial De entre estos Cuatro precandidatos Y esta mañana También hemos conversado Más temprano En la escuela De Nuevo Chorrillo En Arraiján También con el Precandidato Olmedo Guillén Quien denunció Una coacción Y supuestos Movimientos Que él califica Como extraños Que podrían Pues estarse Utilizando Para la compra De votos Y entrega De otros beneficios A partir o a cambio De pues que el electorado Cambie su decisión Escuchemos lo que nos dijo Más temprano Olmedo Guillén Adelante Hay un proceso Ahorita Es importante mencionar Que en los centros De votación Si las cosas Se hacen bien Si los contrincantes Juegan con las reglas Democráticas Lo que dice la ley Si no hay compra De votos Porque es que el tema Aquí es que Hay una coacción Y una Una ¿Cómo te puedo decir? Regalos Que se están dando Bolsas de comida Bonos Eso no está bien Eso está prohibido Pero si al final La población La votación Se da En una forma Transparente Nosotros Vamos a analizar Quién fue el que ganó Y entonces Si es así Vamos a apoyarlo Por supuesto Es una denuncia Que estaba realizando Más temprano El precandidato Olmedo Guillén Hay que decir Que incluso Ayer El magistrado Presidente Del Tribunal Electoral Alfredo Juncá También habló De algunos movimientos O investigaciones Que estaba dando Que se estaba dando Por parte De la Fiscalía Electoral En la provincia De Chiriquí Aunque no especificó Donde Ni dio más detalles Obviamente Porque también Deberá tomar parte Cuando esas investigaciones Lleguen Hasta el tribunal Pero entonces Eso fue lo que dijo Ayer el magistrado Presidente Estamos viendo ahora Cómo se da el movimiento Llegan muchas personas Pues transportadas Muchas veces En vehículos Del propio colectivo Quienes lo buscan Hasta sus casas Para que vengan A emitir su voto Pero hay que decirlo En los dos centros De votación En los que hemos estado Tanto el de Nuevo Chorrillo Como este De Bacamonte Tienen un movimiento Bastante Lento Bastante De cuentagotas Así van llegando Poco a poco Ese electorado Hemos visto En esta mañana Muchas más personas Ya de más avanzada edad Que son tal vez Los que buscan Emitir ese voto Mucho más temprano Y se espera también Que haya una afluencia De más jóvenes Que vengan entonces A hacer valer Su decisión Acá Pero por la tarde La información Por el momento Darío Fernández Guerra TV En Noticias Gracias Gracias Darío Por tu reporte Se suma a la mesa Ana Giselle Rosas De hecho Abrió su centro De votación Prácticamente Transmitimos El momento En que usted votó Casi a las 7 En punto de la mañana Y se incorpora A este panel De radar Debo reiterar Que el equipo De producción Invitó a un vocero De la campaña De Gianni Belabrego Sin embargo Hasta que empezó El programa No habían confirmado La participación De nadie Diputada Hablábamos De la estrechez Que hubo En esta campaña A diferencia De los otros Partidos políticos Que prácticamente El resultado Estaba cantado En esta No es así Usted ya Participó En una ¿Cómo llamarlo? Una escaramuza Anterior Para la Secretaría De la Mujer En Cambio Democrático Que usted ganó Pero hay que decir Que también Fue una competencia O una elección Bastante Intensa Digámoslo así Bastante complicada Y bastante Injusta En el sentido Que Como lo he planteado Anteriormente En distintas participaciones Inclusive con ustedes Yo no me enfrenté A la que en ese momento Fue mi contendora Narin González Yo competí Contra el PRD Que lo han mencionado Ustedes aquí Contra el presidente Martinelli Contra Gianni Belabrego Los diputados Y todo un equipo Que se movió Precisamente Evitando Que nosotros Saliéramos nuevamente Reelectos Y de alguna forma También tratando De manipular Esa elección Porque inclusive Ganando bien Haciendo las cosas Bien Con votos Después Interpusieron una serie De denuncias De impugnaciones Que no tuvo ningún fundamento Ni asidero legal Y bueno Finalmente Entonces el tribunal electoral Corroboró Que se había ganado Correctamente Entonces yo pienso Que de igual forma Y así lo hemos sentido En el recorrido nacional Para estas elecciones primarias Y como ustedes bien analizan Hay la misma intención La misma injerencia De otros partidos políticos De otras figuras Tratando de intervenir En la elección Del día de hoy Sin embargo Yo tengo que enviar Un mensaje De agradecimiento A cada una De esas bases Que a nivel nacional Han mantenido Un excelente ánimo Un convencimiento De que podemos Hacer las cosas bien Dentro del cambio democrático De que tenemos Un equipo comprometido Leal Con militancia Con unidad Y que hoy Lo estamos viendo A estas horas de la mañana Como se va dando Una gran afluencia En los distintos Centros de votación Y por supuesto Una participación Favoritaria Inclinada hasta Romulo Rubio En este sentido Con todo esto Que usted ha indicado Del PRD Del gobierno De Ricardo Martinelli De todas formas Las cargas quedaron Balanceadas en ese momento Y la elección Resultó estrecha No pasaría lo mismo En esta elección presidencial De hecho Yo siento que ahora Y te lo comento Porque a nivel interno Uno que ha recorrido el país En varias ocasiones Siento mucho más respaldo Mucha más ordenación Dentro del equipo De Romulo Rux Que para la elección De marzo 19 Es decir Si nosotros ya ganamos La Secretaría de la Mujer Ganamos los convencionales En el caso De la Secretaría De la Juventud Por ejemplo La subsecretaria De la Juventud Marjorie Garrido Que anteriormente Estaba apoyando A Yanivel Ábrego Está ahora Apoyando y acompañando Al proyecto De Romulo Rux Lo mismo pasa Con la diputada Génesis Arjona Que el pasado Primero de julio Confirmó O sea que nosotros Por ejemplo En el circuito 8-5 Debemos arrasar Con la gran cantidad De votos Que tiene ese circuito Que es una de las áreas Con mayores electores A nivel nacional Y en donde sentimos Todo ese respaldo Lo adicional Que hemos recibido En las últimas semanas Se va a reconocer En las urnas Favoreciendo A Romulo Rux Vamos precisamente Con Romulo Rux Nicanor Alvarado Está con él Adelante Nicanor Nos encontramos Los cambios Los cambios Que el país Necesita Nosotros no podemos Seguir Con este sistema Clientelista Corrupto Que tiene a la gente Sufriendo Que es la causa De los problemas Que tienen los panameños Hoy en día Yo por eso le digo A todos los miembros Del partido Que salgan a votar Temprano Porque hoy Está en juego No solamente El futuro del partido Sino el futuro De nuestro país Hoy se va a decidir Lo que pasa En el 2024 Hoy se va a decidir Lo que pasa En Panamá Por los próximos Cinco años Bien Usted ha dicho Que van camino A buscar alianzas En política No hay sorpresas Y no sorprendidos Dirían algunos Ya se ha hablado Mucho sobre Una posibilidad De alianza Con el señor José Blandón Y el partido Panameñista Pero está sobre La mesa Martín Torrijos Está sobre La mesa Ricardo Lombana Nosotros Vamos a conversar Hemos conversado Con el señor Torrijos Estamos dispuestos A conversar Con el señor Lombana Aquí lo importante Es que tengamos La misma visión Que tengamos Los mismos valores Los mismos principios Y el mismo compromiso Con lograr los cambios Que el país necesita Que tengamos El compromiso De desmantelar El sistema político Actual Que tengamos El compromiso De tomar Las decisiones Difíciles Que hay que tomar Para mejorar El sistema de salud El sistema educativo Que podamos crecer Nuestra economía Generar empleo Generar oportunidades Que hayan carreteras Seguridad Agua potable Que recojan la basura Cosas muy básicas Que con un presupuesto De 27 mil millones De dólares Debemos como país De poder arreglarlo De forma sencilla Y rápida Siempre y cuando Haya voluntad Ha dicho que ha hablado Con el señor Torrijos ¿Cuándo habló? ¿Y a qué punto llegaron? Lo he dicho anteriormente Yo he reunido He tenido reuniones Con él varias veces Nosotros no hemos hablado De alianzas Ni nada de eso Hemos hablado De los problemas Que tiene el país Y de lo importante Que es garantizar Que en el 2024 Nosotros tengamos La capacidad De generar esos cambios Que el país Está necesitando Quiero que me hable Sobre la bancada Lo bueno viene Que parece Se quiere conformar Pero parece que El escenario En una asamblea No está tan No está tan favorable Para la conformación De esa bancada La única manera Que no acepten La bancada Es violando La ley Violando el reglamento Interno La realidad Es que eso es lo que Dice la ley Con cuatro miembros En una bancada Se puede conformar Ya nosotros Lo hemos solicitado Y eso lo vamos a pelear Y si hay que ir a la corte Vamos a la corte Porque tenemos el derecho A atender nuestra bancada Bueno Es lo que tenemos Por el momento Aquí con el precandidato Presidencial Romulo Ruxi Y su familia Rumbo a un centro De votación Aquí en Panamá Vejo Pausa dice Unas felicitaciones Para Victoria Urtemate Que trajo una medalla De oro Y una medalla de plata De los votos Centroamericanos Y del Caribe Bueno Ahí está la ñapita Es el informe En Incanor Alvarado Tu decisión 2024 Gracias a Incanor Por tu reporte Tenemos señales De Capira También Ahí está En la escuela Federico Boy Se encuentra Meredith Serracin Merecer Así es Eduardo Ya hace su llegada Aquí a este centro De votación En Capira La señora Yanivel Ábrego Precandidata A la presidencia De la república Por cambio democrático Igual se nos ha señalado Que llega Acompañada De el expresidente Ricardo Martínez En estos momentos Se da La llegada Ya tiene previsto Que se dé Su votación En la mesa 957 De esta escuela Federico Boy Estamos esperando Que se baje De el vehículo Que la Transaporta Ella viene Acompañada También De algunos Simpatizantes Que está acá El señor Ricardo Martinelli Que a quien podemos Ver ya Que se baja De su vehículo Sin embargo Todavía no vemos A la señora Yanivel Ábrego Bajar de ninguno De los autos Ella viene En este vehículo Blanco Que vemos Acá En pantalla Venimos Vamos Vamos a poder Que ella dé Sus primeras impresiones Antes De bajarse E ingresar Al centro De votaciones Vamos a esperar Que habrá Para abrirla ¿Qué tal Señora Yanivel La situación Bastante reñida La votación De esta primaria Reñidas Reñidas La considera usted Reñida Para nada Déjenme bajarme Para darle la entrevista A todos Déjenme bajarme Para darle la entrevista A todos Porque te van a golpear A ti Nos van a golpear A todos ¿Sí? Por favor Lo que espera De esta votación Señora Yanivel Lo que espera De este proceso Ganar De manera contundente De manera contundente ¿Qué reporte tiene el proceso? Para ganar Voy a bajar ¿Qué reporte? ¿Qué reporte? ¿Qué reporte? ¿Qué reporte tiene del proceso? Ven que baje Ven que baje Ven que baje Ven que baje Ve a bajarse Y salir acompañada Del expresidente Ricardo Martinelli Del partido Realizando metas Una diputada Que ha mostrado Su afinidad Con este partido Fuera de las elecciones O fuera del lineamiento Que ha dado El partido Cambio Democrático Que sería importante Para definir La situación Que se ve No solo al interno del partido, sino de las alianzas que se pueden dar a punto. ¡Vamos a parar, eh! ¡La van a tumbar! ¡Esto no pasa normalmente, chico! ¡Oye! ¡Para atrás, para atrás! ¡Oye! ¡Oye! ¡Ay, Lucho, abre ahí! ¡Oye! Señores, les vamos a dar entrevista a todos, por favor. Les vamos a dar entrevista a todos. Pónganse en orden y lo vamos a hacer. A ver. Señora, ¿qué recorrido ha decidido del proceso hasta esta hora de la mañana? Bueno, nosotros ya tenemos a nuestra gente en las calles votando, emitiendo el voto. Esta es una elección que nosotros hemos hecho en nuestro recorrido territorial. Estamos seguros del trabajo en territorio que hemos hecho. Y esta tarde nos vamos a alzar con ese triunfo. Para que haya un cambio de verdad en este país. Para que podamos hacer una gran alianza con Ricardo Martinelli y volver a gobernar Panamá. Por eso hemos recorrido el país. Hemos buscado los votos y esta tarde, esta tarde nos van a llamar del tribunal electoral y van a anunciar nuestro triunfo. Porque queremos un cambio de verdad. Para que los panameños vuelvan a soñar. Tengan una mejor calidad de vida, salud, educación digna. Un trabajo bien remunerado. Por eso luchamos nosotros como equipo para lograr esto. Vamos a ganar. Hemos hecho el trabajo territorial y estamos seguros del trabajo. Ya ganamos el 19 de marzo. Y hoy ganaremos de manera contundente. Y no vamos a alzar con ese triunfo. ¿Considera usted disciplinada? ¿Considera usted disciplinada dentro del partido? No te escuché. ¿Se habla de que usted entregaría el partido al PRD? ¡Mire quién es mi alianza! ¡Ricardo Martinelli realizando metas! ¿Hasta cuándo? ¿Qué más quieren inventar? ¿Usted considera un miembro indisciplinado del partido? Yo considero parte fundamental de las bases de cambio democrático. De las entrañas de nuestro partido. De ese partido que quiere alianza con su fundador, Ricardo Martinelli. Y por eso hemos recorrido un país. Y por eso hemos recorrido un país. Me considero una militante firme de cambio democrático que representamos a las bases. A la gente que de verdad quiere un cambio en este país. Que quieren que esos días buenos regresen. Y lo vamos a hacer con nuestra gran alianza con Ricardo Martinelli realizando metas. ¿Diputado, hay un artículo que pesa sobre usted? ¿Cómo avanzar? No, vamos. De una, los artículos que pesa son las bases y el poder va a ganar. ¡Vamos avanzando, señores! ¡Vamos avanzando! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Vayan caminando, vayan caminando hacia atrás! ¡Eso es todo! ¡Es lo que quieren ustedes, lo que quieren TVN! ¡Vayan! ¡No, no, por favor! ¡Ven, no, vamos! ¡Eso no pasó! ¡¿Qué pasó?! ¡¿Cuál sería su opción si usted no debiera hacer? ¡No, no, no, no! ¡Qué locura! ¡Esa está en corte! ¡Esa está en corte! ¡Vamos caminándose! ¡Vamos caminando! ¡Dale, equipo, eh! ¿Por qué podríamos hablar sin lo que... ¡Vamos! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! Voy en Capira, acompañada del expresidente Ricardo Martinelli, creo que ahí hubo un señalamiento o una advertencia sobre el tema del acompañamiento de otro partido político en los eventos de un partido, no sé, diputada. Es así, el Tribunal Electoral en un boletín confirmó que hasta 100 metros de las escuelas no pueden estar miembros de otros partidos participando, apoyando, promoviendo votos para ningún candidato de cambio democrático. Yo pienso que aquí es evidente la manipulación que se le trata de hacer al electorado. Esta no ha sido una elección equitativa en el sentido de que son los cambios democráticos los que estamos yendo a votar, sino que hemos visto una clara injerencia. Pero, Eduardo, yo pronostico que así como el 19 de marzo derrotamos a Ricardo Martinelli con los votos del cambio democrático, este 9 de julio, hoy domingo, los vamos a volver a derrotar. Y van a hablar alto y claro las bases de cambio democrático que han dicho, queremos hacer las cosas bien, no somos el mismo cambio democrático de hace 15 años atrás. Y con el liderazgo de Rómulo Rux hemos logrado eso, renovar nuestras estructuras y renovar el hecho de que como partido tenemos gente buena trabajando a lo interno de nuestras bases. Yo quiero retomar algo de lo que se habló al principio del programa Edwin antes que llegara y diputada. Y es que en las otras primarias, la del PRD ya estaba prácticamente cantado el triunfo de Gaby Carrizo. En las del panameñismo no hay más candidatos, es un solo candidato. Y en las de RM también estaba cantado el triunfo de Ricardo Martinelli. Sin embargo, en estas primarias todavía no hay un panorama claro, profesor. Hace un momento Fernando decía que él no estaba seguro si el caudal de votos de Martinelli era el mismo. Pero todas las encuestas, las publicadas y las no publicadas, las inventadas y las bien hechas, dicen que a Ricardo Martinelli se le vincula más en la mente del elector con cambio democrático que con RM. Y es natural que así sea. Y no hablemos del miembro de cambio democrático, del elector que incluso no estaría inscrito en ningún partido. Vinculan a Ricardo Martinelli con cambio democrático más que con RM. Entonces, eso es un elemento que hace la diferencia con las otras primarias. Y por eso Martinelli ha estado tan insistente en tratar de recuperar esa papeleta, porque él lo sabe que la gente lo vincula más. Además, en la papeleta única del mayo del 2024, cambio democrático va a aparecer bastante más adelante que RM, porque va en orden cronológico, en orden de fundación. Eso por un lado. Por otro lado, está la incógnita que tal vez se despeje hoy o en las próximas elecciones si Rómulo Rux es candidato. ¿De quién fueron los votos de Rómulo Rux en la pasada de elecciones? Si eran de su propio caudal o del teléfono público del Renacén. Enseña su cédula Yanivel Ábrego a los jurados de mesa en la escuela Federico Boyd y le entregan las papeletas. Creo que allí se están escogiendo a alguien más en las primarias, quizás para corregimiento o alcalde, o solo se escoge allí para representante, porque para diputado está reservado en Capira. En el área de Capira entiendo que solamente la votación es para presidente. Ahí vemos que es una sola papeleta. Pero es importante con el tema de la votación de Cambio Democrático reconocer que en las pasadas elecciones del 2019, históricamente ha sido la elección en donde más votos en la casilla 5 ha sacado Cambio Democrático. Es decir, con Rómulo Rux como presidente, es donde nosotros hemos logrado una mayor participación y duplicamos en votos la cantidad de adherentes de nuestro partido. O sea que sí tuvimos un apoyo, no solamente de Cambio Democrático, sino de independientes y de miembros de otros partidos. Y esa es la propuesta de Rómulo Rux, involucrar y sumar a gente de otras áreas también. Vamos ahora hasta Capira, ahora que terminó de votar Yanivel Ábrego. Y bueno, está un poco complicada la salida del aula, tanto simpatizantes como los periodistas. Allá está Luis Jiménez. Adelante Luis. Todos, 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 vamos bien, vamos bien. Vamos a esperarlas. Se formó el... Se formó el... Para que dé alguna declaración, ella se hizo acompañar del expresidente Ricardo Martinelli a este centro de votación. La verdad que... La complicación entre los simpatizantes de Yanivel Ábrego, tanto como de Ricardo Martinelli, así como los periodistas que cubren el evento, está difícil. Creo que ahora sí está dando declaraciones la diputada Ábrego, ¿verdad? Sí, está complicado, pero mucha prensa, así como los medios alternativos, llamémoslo así, páginas de internet, gente que transmite en Instagram, canales de YouTube, etc., en la cobertura en este momento. Nosotros hemos hecho un trabajo territorial y estamos seguros que esta tarde nos vamos a levantar con ese triunfo, que es un triunfo no de Yanivel Ábrego, es un triunfo de las bases de cambio democrático, de la membresía de nuestro partido que hoy se va a levantar en las urnas diciendo que queremos un cambio de verdad, queremos que Yanivel Ábrego lidere esa gran alianza con Ricardo Martinelli y que volvamos a gobernar Panamá. Hemos hecho el trabajo territorial. ¿Usted es consciente que el fin de su carrera podría llegar el día de hoy? Hemos hecho el trabajo territorial. Bueno, el de tu otro candidato también, así que no solo... No, ese no es mi candidato, ese es el candidato de cambio democrático. Permiso, el señor Ruck dijo que usted es el continuismo, pero es verdad... Miren, públicamente hoy Ricardo Martinelli me ha acompañado de votar. Mi única alianza es con el pueblo panameño y he dicho que queremos una alianza con Realizando Mete y Ricardo Martinelli. Públicamente, él ya no tiene que excusa inventar más, como está perdido, como está derrotado. Impidió que pusiéramos nuestros observadores de mesa por cobardía. Intentó expulsarme del partido por cobarde. Y hoy lo vamos a enterrar en voto y las bases de cambio democrático se van a levantar y esta tarde nos van a levantar la mano de triunfo y vamos a ganar. ¿Cuál sería su plan B de no lograr levantar la mano? No existe plan B. Nosotros hemos hecho el trabajo territorial para ganar. Aquí se van a votar ya para ganar. Así es. ¡Viva Yanivén! ¡Viva! ¡Viva Martinelli! ¡Viva! 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 Regresamos. Para analizar algunas cosas y quiero preguntar a la diputada Ana Giselle, que lo ha mencionado la diputada Ábrego, hay una mora en el tema de la dirección de cambio democrático, es decir, la junta directiva debió renovarse hace algún tiempo e incluso creo que el tribunal electoral había, no sé si el término aplica, congelado o estaba por congelar el subsidio suspendido y CD no puede hacer uso del subsidio precisamente por esa mora en la renovación de sus cuadros. En el caso de cambio democrático no es el único partido que es producto inclusive de temas como la pandemia, no pudimos cumplir con todo el calendario que establece el ejercicio de las capacitaciones, de la formación, inclusive la renovación. Sin embargo, sí estamos dentro del proceso, lo tuvimos el pasado 19 de marzo con la elección de los convencionales, en algunos corregimientos inclusive estamos a la espera de que se repitan elecciones porque hubo empates y en ese caso tenemos que cumplir con que se haga esa nueva elección para completar la elección de todos los convencionales, que nos permite entonces poner la fecha para la renovación de la junta directiva. Nosotros consideramos y estamos listos, preparados para que eso se dé, sin embargo reconocemos que el calendario electoral de cara a las elecciones de 2024 no puede esperar y teníamos que ir avanzando tanto con las primarias y con los otros procesos en nuestra hoja de ruta electoral. Yo quiero abordar otro tema aprovechando los minutos que nos quedan. Yanivel Ábrego corre para presidente de la República dentro de cambio democrático, no corre para diputada en Capira, ese puesto fue reservado. ¿Eso aplica para la figura de que quien aspira a un puesto dentro de primarias no puede ser candidato en otro partido político sin la autorización del partido? En este caso, ¿cómo funciona? No puede. Pero es que no es para el mismo puesto, aunque sea para presidente, por un lado no puede correr para diputada por otro partido. No puede, por eso le digo a Fernando que la maleantería legislativa sí existe. Explíqueme qué significa maleantería legislativa. La maleantería legislativa da el tiempo para que en sesiones ordinarias la mayoría de los diputados, si así lo quisieran, pueden reformar el código electoral y que entre en vigencia esa reforma para estas elecciones. Aquí tenemos una diputada. Vamos con Luis Jiménez para que me cuente de eso y yo le voy a preguntar a la diputada mientras Edwin nos cuenta qué información trajo del Merni sobre eso. Cuando regresemos. Luis Alberto, adelante. Así es, Eduardo, una cobertura bastante difícil. Bastante difícil esta cobertura en momentos en que llegaba aquí al centro de votación a Capira, la precandidata Yanivel Ábrego y hay que decir que acompañada del expresidente Ricardo Martinelli. Difícil, te digo, por la cantidad de periodistas que estuvo, además de la cantidad de seguridad con la que hemos tenido que forcejear para poder obtener una declaración por parte de la precandidata presidencial. Ahí tenemos las imágenes del momento en que ella está ejerciendo su derecho al voto. Hay que recordar que aquí solamente se vota para la candidatura de presidente, no de diputado, alcalde, ni representante. Hay que recordar que ha sido reserva por parte de la Junta Directiva del Partido Cambio Democrático el mantener la reserva de gran cantidad de posiciones de cargo de elección. Conmigo está Meredy que también ha estado en este forcejeo Meredy tratando de obtener una declaración por parte de la precandidata presidencial. Y Jiménez, más allá del forcejeo que se da entre la seguridad de ella, también la seguridad del expresidente Ricardo Martinelli, es poder obtener unas declaraciones que se den importantes por parte de la diputada más allá del resultado de que se espera se dé en horas de la tarde. Ella no quiere hablar de derrota aún, sin embargo, tampoco cambió un poco el discurso que se dio en los últimos días antes de hoy en donde señalaba o cuestionaba algunas situaciones o algunas asignaciones que se han dado por parte de la Junta Nacional de Escrutinio o de Elecciones del mismo partido. No ha querido dar más allá información de cómo sería esa alianza realizando metas, quién iría a la cabeza, qué cosas ella pondría sobre la mesa ante una posible negociación con este partido. Y lo dices, Meredi, porque una de las preguntas forzadas al momento de encontrarnos con la precandidata Abrego tiene que ser o fue, por supuesto, el que iba a hacer ella frente a una derrota. Ella rechazó inmediatamente esa posibilidad. ella dice que ella ha venido a esta contienda a ganar, bueno, como cualquier otro candidato, pero nosotros le insistimos y le dijimos que dentro de ganar o perder, ambas posibilidades están en una contienda electoral como esta y ella realmente no quiso abordar las posibilidades que ella tiene o su plan B frente a una derrota ante el candidato precandidato presidencial Rómulo Rux. Así que... Sí, porque hay la realidad de la candidatura a diputación que daría entonces ella fuera de cierta manera incluso dándose la victoria de Rómulo Rux esa curula o esa candidatura aquí en Capira está reservada y que daría a decisión de la junta directiva o del ente máximo del partido Cambio Democrático. Nosotros despedimos desde acá desde Capira en donde se da esta votación del partido Cambio Democrático. Me quedo con eso regresamos acá mi primer trabajo como reportero fue cubrir la Asamblea Nacional Edwin Cabrero Uribe fue secretario de la Asamblea Legislativa y tenemos hoy a una diputada de la Asamblea de aquí con nosotros cuando Edwin habla de maleantería legislativa yo le digo maniobra parlamentaria Sí, eso de hecho me lo contó Marco Amelio cuando los ninjas usted se acuerda de ese movimiento que ellos quedaron con la presidencia de la Asamblea Diputada Ana Giselle ¿hay una posibilidad de una maniobra parlamentaria o de maleantería legislativa para cambiar el código electoral? Mira, en la Asamblea yo creo que en este periodo hemos visto de todo y de hecho nosotros parte del interés que tenemos de conformar una bancada de oposición dentro del cambio democrático es esa hacer la correlación de fuerzas que permitan evitar que este tipo de maleantería ceden recientemente en las discusiones del código electoral se trató de incluir una reforma desde la comisión de gobierno que después fue rechazada pero si entendemos que ese rechazo vino producto de una fuerza desde la ciudadanía desde los medios de comunicación que entienden que no es prudente y menos a meses de que se dé una elección reformar en estos momentos el código electoral entonces si es prudente que estemos todos vigilantes a mi consideración al PRD no le conviene hacer esa reforma porque precisamente dentro del mismo PRD estamos viendo que también hay distintas facciones y también hay candidatos que perdieron una elección y que bueno en este sentido estarían aprovechando esa salida esa válvula de escape como le llamamos en términos políticos muy bien me quedo con eso porque también hay diputados del PRD que no ganaron en primarias vamos hasta alcalde Díaz ahí está Génesis Arjona Génesis cuénteme Helen ahí está es a la llegada diputada hace que son minutos la señora Yanivel Ábrego ejerció su derecho al voto en Capira y dijo que ella no tiene aspiraciones con aliarse con ningún partido que no sea con el del señor Ricardo Martinelli muy buenos días a todas las personas que nos ven y nos escuchan en este momento nos encontramos en la escuela Melchorlazo de la Vega aquí en Ciudad Bolívar ejerciendo nuestro derecho a voto efectivamente yo que he estado dentro de me he dado cuenta que el lado de Yanivel Ábrego obviamente quiere entregarle al PRD este partido los panameños que son parte de Cambio Democrático también se han dado cuenta de lo mismo este día de hoy es fundamental e importante exhorto a todos los panameños a salir a votar a ejercer ese derecho a voto porque no solamente van a cambiar el futuro de nuestro partido sino el rumbo de nuestro país así que ya saben ejerzan ese derecho democrático que tenemos todos los panameños usted estuvo dentro de la fila del lado de la señora Yanivel usted maneja con certeza que en efecto ella quiere tener alguna alianza con el PRD 100% los ellos hablan más que mil palabras sino porque todos los años querían que nosotros como diputados votáramos por los PRD y no nos daban esa oportunidad de aspirar dentro de una presidencia vicepresidencia de adentro de la misma asamblea nacional porque no nos daban esa oportunidad porque tiene una curul reservada dentro de Capira ustedes mismos lo saben señores los ellos hablan más que mil palabras ¿se sigue con esas aspiraciones de ocupar la alcaldía capitalina el señor Rómulo le ha ofrecido ese cargo? ha habido grandes conversaciones Rómulo Rux en este momento me ve con buenos ojos para el cargo y efectivamente después la victoria contundente que vamos a tener el día de hoy nos vamos a sentar a conversar y obviamente cambio democrático va por la cabeza dentro de esta gran alianza ¿le ofrecieron entonces la alcaldía? ¿le han ofrecido ya? en este momento de conversaciones claro que sí y más que un hecho vamos a ver hoy cuando ganemos contundentemente después vamos a sentar con el señor Rux y obviamente con todo el equipo de trabajo y de Panamá que han hecho esto posible el señor Ricardo Martínez le dijo en su momento que usted no está apta para ese puesto como alcaldesa bueno él puede decir lo que sea cuando estaba del lado de allá decían otras cosas bien declaraciones de lo que está ocurriendo acá en el Mercholazo de la Vega cuando llega aquí a este centro educativo la diputada de la República Génesis Arjona recordemos que el pasado primero de julio ella era una de las seguidoras de la señora Yanivel Ábrego de sus facciones sin embargo ese día de forma sorpresiva anunció que cambiaba pues básicamente a seguir al señor Rómulo Rigo nosotros seguimos dándole cobertura a esta primaria del CD que ocurre acá en el área de Panamá Norte por ahora Eduardo compañero vamos con ustedes allá a los estudios regresamos Fernando Martínez tenía algunos apuntes cuando hablábamos justo de la posibilidad de una maniobra parlamentaria Fernando yo prefiero decirle maleantería yo coincido aquí con mi vecino ok como sea es una maleantería tratar de reformar el código a estas alturas del juego y quedarían todos en evidencia pero no tendría por qué sorprenderme pero lo que yo quiero que quede claro sobre la mesa es que esta maleantería parlamentaria no tendría ningún futuro si no fuera por los votos del PRD o sea los 13 candidatos los 13 diputados y a nivel ábrego que por cierto han votado durante 4 años con el PRD no tendrían ninguna posibilidad de pasar un cambio para favores un cambio en el código electoral a estas alturas sin el apoyo de la bancada del PRD incluyendo los 5 candidatos del PRD creo que son 5 que se quedaron fuera en las primarias del PRD si le sumamos a los 14 5 da 19 no es mayoría van a necesitar el apoyo de la bancada del PRD y eso para mí es un hecho totalmente llamativo porque en este caso podríamos decir lo mismo a estos PRD lo mismo que se le dice a Yaniver que estarían votando a favor de un candidato que no es el de su partido lo otro que quiero señalar mirando aquí a la diputada es que se ha dicho que el tribunal electoral prohibió observadores institucionales en este proceso electoral y que eso ha sido divulgado yo creo que con un espíritu de confusión porque Yanivel Ábrego se refiere a estos observadores como si fueran jurados y da a entender como si que en las mesas no hay jurados de su candidatura vigilando la elección y también quiero aclarar que el presidente y el secretario de cada mesa los decide el tribunal electoral en consecuencia esto no puede ser utilizado me parece a mi no se que dice la diputada como una herramienta para arrobar confusión en el proceso electoral de hoy y mucho menos para decir que hay una irregularidad que va a afectar el resultado de los votos es que es así tal cual como usted lo menciona de hecho los observadores son institucionales o sea son observadores del partido no son ni de Rómulo ni de Yanivel y eso es importante aclararlo y los miembros de la mesa están designados por el tribunal electoral de hecho el tribunal electoral se ha manifestado muy inconsistente y lo dijo así el magistrado Junca en que no caigamos en esta desacreditación del mismo tribunal electoral ni los fake news vimos mensajes de miembros del partido RM por ejemplo atacando al tribunal electoral atacando el TER y generando un ambiente de zozobra que hacemos un llamado porque si estaremos los miembros de ambas facciones vigilantes del conteo de votos pero confiamos en que el mismo se dé con transparencia y con honestidad no podemos estar desde ya hablando de fraude o de trampa cuando están los votos entrando a las urnas estemos vigilantes seamos responsables fortalezcamos la democracia desde la participación no desde la desacreditación del tribunal electoral hablando de participación antes de ir a la pausa ¿cuánto estiman ustedes estarían participando hoy en la elección? bueno nosotros tenemos un padrón de 306 mil inscritos para participar en esta elección nosotros aspiramos a que por lo menos el 50% de ese padrón se mueva parte de la competencia va a hacer que eso se haga así yo creo que ambos contendores principales sin demeritar el trabajo de los otros dos candidatos también son cuatro candidatos presidenciales pero siento que hay una balanza más inclinada a estos dos candidatos que han tenido pues una mayor presencia a nivel nacional con eso con eso voy a la pausa y enseguida regresamos con más de este radar especial de domingo en este caso de primarias de cambio democrático continuamos con esta transmisión especial elecciones primarias de cambio democrático y bueno la mañana empezó un poco suave pero ha ido agarrando un poco de calor político vamos mientras tanto a recordar un poco esos aspirantes a la presidencia para elecciones anteriores y ahora enfilándonos al 2024 repasemos quienes fueron los ganadores de las últimas primarias en el año 2019 Rómulo Rux fue elegido por el partido para representarlos en la papeleta presidencial y llegó de segundo bien cerquita del primero y antes de eso en el 2014 fue José Domingo Arias mi mito quien también llegó en segundo lugar para el año 2009 el candidato elegido por el partido fue Ricardo Martinelli quien posteriormente ganó la elección general convirtiéndose en presidente de la república continuamos con más datos interesantes en la mesa de radar gracias Blanca por el reporte y los datos muy interesantes nos explicaba Ana Yicel Rosas de la cantidad de votos que sacó Rómulo Rux en las elecciones pasadas y que muchos de esos votos no eran necesariamente de adherentes de cambio democrático doctor Ritter sé que usted tiene algunas preguntas también sí para la diputada especialmente y también para él porque es la misma la misma inquietud que tengo para los dos no le voy a preguntar diputada qué pasa si pierden porque los que son candidatos nunca dicen yo voy a perder así es que voy a ahorrar esa pregunta qué pasa si gana Yanivé así es que voy a partir del supuesto que gana Rómulo Rux esta tarde ¿cuáles son las posibilidades o las dos posibilidades que hay para las alianzas políticas? porque esta semana se ha especulado de todas las combinaciones posibles hasta de hasta de PRD panameñismo PRD realizando metas todas ¿qué alianzas son posibles y cuáles no son posibles con Rómulo Rux ganando esta tarde la candidatura? bueno lo primero que Rómulo ha sido muy firme es decir con el PRD no tenemos ningún tipo de interés nosotros al contrario hemos sido siempre muy firmes en nuestra portura de exigirle al gobierno rendición de cuentas el cumplimiento de los compromisos aterrizar en esas propuestas en este sentido si hemos adelantado ya algunas conversaciones con otros partidos como el partido panameñista el partido país el mismo presidente del partido país ha manifestado que él tiene interés de que Rómulo encabece esta gran alianza y bueno en ese sentido yo pienso que a partir de esta tarde que esta correlación de fuerzas cambie y reconozcamos ese gran liderazgo que tiene Rómulo dentro del cambio democrático saliendo vencedor en estas primarias a partir de mañana estemos dispuestos a conversar con todos aquellos grupos políticos sociedad civil independientes que quieran formar parte de este proyecto país que lo que busca es efectivamente eso mejor empleo el tema de la educación que quedó pendientes nosotros hemos inclusive insistido mucho en el tema de los medicamentos yo presenté un proyecto de ley en la asamblea buscando mejorar el tema de los medicamentos y la falta de acceso real que tienen no solamente los asegurados sino la ciudadanía en general por mencionarte algunas de las propuestas que ya Rómulo ha discutido inclusive con algunos de estos posibles aliados de otros partidos ¿no mencionó diputada eso le preguntaba fue voluntario o fue una omisión no mencionar ni a Ricardo Lombana ni a Realizando Metas? bueno en el caso de Ricardo Lombana entiendo que han tenido se han tenido conversaciones tal vez muy informales de encuentros en donde coincidimos en algunos espacios en común hay una relación de respeto nosotros reconocemos pues que es un movimiento que ha ido fortaleciéndose y yo considero que no podemos descartar en este momento nada también lo mismo hemos hecho con el Partido Popular que en estos momentos está pues llevando adelante una candidatura de Martín Torrijos y no podemos descartar en este momento ningún tipo de conversación lo que sí reitero y reconozco es la firmeza con la que Rómulo Rux ha reiterado que con el PRD no y bueno y con Realizando Metas yo considero que tampoco profesor usted que cuál es la posibilidad que usted ve la verdad doctor Ritter que yo no quisiera estar en los zapatos de Rómulo Rux porque él tiene varios dolores de cabeza al mismo tiempo uno es ganar hoy obviamente pero luego de ganar es cómo ganar porque a ver si Rómulo Rux ganara hoy con una proporción supongamos 70-30 pues pareciera que tiene un liderazgo consolidado dentro del cambio democrático pero si gana en una proporción supongamos nuevamente 51-49 él entra a una mesa de negociación debilitada el que ha estado alguna vez en su vida en una negociación de alianza no es cierto que tú llegues que bueno aquí llegué yo y yo soy el candidato porque yo tengo los votos y tengo eso no es verdad la zancadilla y lo que ocurre en esas mesas de negociaciones son reales son ciertas y panameñismo cambio democrático y el país evidentemente han avanzado bastante en conversar en hacer una alianza entonces pareciera que el plan A es Rómulo Rux el plan B con justificada razón Blandón va a decir espérate has llegado debilitado a la mesa yo tengo el partido más organizado el más grande con más cantidad de candidatos en todo el país y por lo tanto tengo derecho a someter mi nombre pero la pregunta es si ahí habrá ambiente para el plan C que es traer a uno de afuera y articular una alianza a pesar de lo elegante que ha sido la diputada la información que yo tengo es que Lombana se resiste a conversar con ellos con Blandón con Rómulo y con Álvarez no ha habido el canal de comunicación adecuado entre estos tres partidos y Lombana y por otro lado estamos bien y están vamos que se han convertido también en una realidad política electoral entonces configurar esa alianza no va a ser fácil por eso os pregunto si estarán evaluando el plan A se sabe cuál es el plan B lo va a poner sobre la mesa obligatoriamente lo tiene que hacer así no lo logre Blandón pero si tendrán capacidad y el talento político de buscar el plan C o sea buscar a alguien de afuera que que pudiera encabezar esa alianza no ve a RM acercándose a Rómulo Rópez no no lo veo vamos a la escuela Ernesto Tisdel de Febre ahí está Luis de Jesús Mendoza para que nos cuente Luis que está pasando en este colegio así es buen día y hoy el aspirante presidencial por el partido cambio democrático Luis Daniels fue uno quizás de los primeros en ejercer su derecho al sufragio desde muy temprano a eso a las 7 de la mañana cuando abrieron las mesas de votación en distintos centros a nivel nacional el candidato en uno de sus recorridos conversó con el equipo de TVN Noticias en la que hizo énfasis a los adherentes más de 300.000 que tiene el cambio democrático a que acudieran a las urnas a ejercer su derecho al voto y a elegir a su candidato de su preferencia también hizo énfasis en esta entrega supuesta entrega de partido del cambio democrático que se quiera realizar una vez se den los resultados señaló que por ejemplo la aspirante por el partido cambio democrático y aspirante a la presidencia la señora Yanivel Ábrego quiera entregar el partido al cambio al RM y en tanto el señor Rómulo Rux al partido panameñista fue lo que recalcó en esta entrevista el señor Luis Daniels en uno de sus recorridos por el distrito de San Miguelito pero vamos de inmediato a escuchar esa parte de esa entrevista que nos diera al equipo de TVN Noticias adelante nosotros somos de la corriente de que hay que rescatar el partido cambio democrático aquí hablan de facciones de corriente el hecho cierto es que la esencia desde el punto de vista constitucional es permitir el pluralismo político lo que sí está distorsionado en las nuevas reglas del juego es el hecho de que dentro del partido compañeros quieran entregar el partido a una facción de los arnulfistas panameñistas y otra al partido del señor RM y nosotros somos del criterio de que hay cambios democráticos honestos trabajadores aquí en San Miguelito por eso yo me postulé para presidente de la república la información de supuestas alianzas con el partido panameñista de ganar hoy el día de hoy el señor Rómulo Rux fue confirmada a su salida de la escuela Ernesto Telefebre por el mismo señor Rómulo Rux el señor y aspirante a la presidencia por el cambio democrático con aspiraciones a mayo 2024 el señor Daniels también denunció que el presidente del partido Rómulo Rux dejara varias vacantes de reservas para posibles alianzas dentro de su partido y por ejemplo en el distrito de San Miguelito donde no se hay cargos para diputados ni para alcalde en la información regresamos con ustedes Luis de Jesús Mendoza TVN Noticias gracias a Luis de Jesús por el reporte precisamente el señor Daniels número uno en la papeleta de cambio democrático en las elecciones del día de hoy en la dos Olmedo Guillén en la tres Rómulo Rux y en la cuatro Yanivel Abrego son cuatro aspirantes por ese colectivo vamos a la pausa y enseguida regresamos con más del radar entramos en la parte final de este radar creo que el tiempo bueno estamos en vivo así que quizás podemos jugar un poco con él pero igual vamos a empezar a hacer las consideraciones de lo que hemos tenido esta mañana diputada bueno agradecerle a todos los miembros de cambio democrático que desde temprano han dado muestra de civismo de militancia saliendo a votar reiterarles que no perdamos ninguno de esos votos estemos ahí a las cuatro de la tarde vigilantes y apoyemos la mejor propuesta la que si nos va a llevar a la presidencia de la república que es Rómulo Rux Edwin Cabrera su lectura de lo que hemos visto hoy y usted decía en el cambio que el panorama cambia bueno esta noche ya después de las cinco de la tarde yo creo que el propio partido cambio democrático tal vez no no dimensionó en el tiempo la importancia que iba a tener esta primaria hoy creo que ya ahora si lo tiene muy claro porque cuando hoy a las seis siete se sepa quien ganó quien perdió entonces comienza la discusión de que es lo que va a pasar hacia mayo dos mil veinticuatro con las posibles alianzas y los posibles candidatos si doctor Ritter hablábamos también de la cantidad de combinaciones que se dieron esta semana de posibles alianzas vamos según el resultado de esta tarde ya hay una posibilidad de esas menos por lo que sin duda alguna hay varias hay varias menos dependiendo del resultado pero esta semana va a ser una semana de especulaciones Eduardo desde esta noche cuando se sepa el resultado durante todo y cada uno especulará en sus propios medios porque hay demasiados ingredientes el otro ingrediente que puede ocurrir esta semana es el resultado del proceso que ya terminó del new business y eso es un ingrediente que se agrega a este sancocho que vamos a tener este sancocho político que vamos a tener y podremos entonces determinar todo lo que puede ocurrir incluida las maleanterías legislativas no pero es que entendiendo que las elecciones del partido panameñista ya están cantadas después de esta noche yo creo que ya tendríamos a todos los caballos en la gatera bueno dependiendo todavía de una decisión judicial pero técnicamente en la parte política ya tendríamos todos los caballos en la gatera en 30 segundos Fernando Martínez solo 30 segundos a mi me parece inconcebible que con el partido ya corriendo se traten de cambiar las reglas esto me parece fundamental dos espero que la agenda nacional se incorpore al debate político y ahora que sabremos quienes son los candidatos podamos hablar por lo menos en el tiempo que queda de propuestas de los grandes problemas que tenemos como sociedad que hay muchos en esa larga lista gracias por acompañarnos esta mañana ustedes en el radar vamos de inmediato con Blanca Herrera Arauz que nos tiene más información de esta cobertura especial Blanca Azucena gracias Eduardo Tenzin Lin yo envíen amigos 769 centros de votación activados en este momento con 1068 mesas ahí las personas los panameños haciendo su derecho al voto pero creo que es momento de seguir con una ronda en esta cobertura vamos a empezar de inmediato con lo que sucede en Chiriquí adelante Demetrio gracias compañeros efectivamente seguimos en este recorrido aquí de estas elecciones primarias del partido Cambio Democrático nos hemos trasladado a la escuela de Solano aquí en Concepción Bugaba en donde ya se ha iniciado este proceso en este plantel educativo hay dos mesas que han sido establecidas la mesa 256 y 257 en donde deben votar aproximadamente unos 450 electores eso es lo que extraoficialmente se nos ha dicho en un proceso electoral que inició desde muy temprano sin ningún tipo de irregularidad según han expresado los propios miembros de esta organización y algunos observadores que han estado aquí en este proceso de elecciones internas de cambio democrático se espera que ya se siga realizando este ejercicio electoral hay algunos miembros del colectivo político que han estado realizando este recorrido y se ha estado desarrollando con normalidad este proceso electoral aquí en esta región del país lo que le puedo informar es que según las autoridades del tribunal electoral son más de 34 mil los votantes a nivel de la provincia de Chiriquí aquí en este sector de Bugabas en donde se concentra la mayor cantidad de miembros de este colectivo político ejerciendo el derecho al sufra esto es lo que le puedo informar Demetrio Ábrego TVN Noticias todo aparente con tranquilidad y calma gracias Demetrio vamos a hacer comunicación con Gilen Concepción y nos tiene un balance más que todo de lo que ocurre en Alcalde Díaz a esta hora del día gracias nuevamente vamos a mostrarle ese movimiento que se da dando la parte de afuera del colegio Melchor Lazo de la Vega que ha ubicado en Alcalde Díaz cuando este movimiento de votantes sube la marea y posteriormente baja una vez llega uno de las figuras fuertes que ellos han considerado miembro de sus partidos sube la cantidad de simpatizantes y se dan cita aquí importante resaltar a esta hora también que delegados electorales han permanecido durante toda la mañana incluso hace escasos minutos pudimos observar que se dio un refuerzo no solamente por parte del Tribunal Electoral sino también de estos observadores y también de la Policía Nacional que tratan de que estas votaciones se realicen en completo orden por ahora es lo que nos han dicho una vez más no se han dado mayores incidentes ni alguna situación que pueda complicarse aquí en el Colegio Melchor Lazo de la Vega la verificación de las chicas que están acá en la parte de afuera pues dando esa verificación a cada uno de los votantes así como también de ambas facciones tanto los que siguen a la señora Yanivel también como los que siguen al señor Rómulo Rucada aquí en su esquina por decirlo así nadie interviene en ninguno del trabajo del otro sin embargo es el escenario que se está viviendo se espera que para eso a las 4 de la tarde cuando se dé ya ese conteo inicio el conteo de voto pues puedan darse cita muchísimas más personas acá al Melchor Lazo de la Vega es parte de lo que se está viviendo aquí recordemos que hace escasos minutos también la señora la diputada Jenny Serajona llegó aquí al lugar ejerció su derecho al voto y posteriormente se trasladó a hacer otro recorrido por otras escuelas de Panamá Norte este se reporta que la tengo por ahora sin mayor complicación acá en la escuela Melchor Lazo de la Vega vamos a regresar con ustedes soy Helen Concepción excelente gracias Helen por compartirnos lo que sucede en este punto pero hay que ir nuevamente con Mere y cerrar sin ella por supuesto que sigue en Capira con todo lo que ocurre Merecer ¿qué pasó? ¿qué ha transcurrido luego que la candidata Yanabel Ábrego ejercerá su derecho al voto? adelante Blanca ya a esta hora se ha normalizado bastante la cantidad de personas que están llegando a este centro de votación la escuela Federico Boy en Capira en donde deben hacerlo alrededor de un poco más de dos mil miembros de cambio democrático ya ha bajado la cantidad de votantes que llegan a este centro igualmente más temprano como lo mostramos llegó Yanabel Ábrego diputada y precandidata a la presidencia por este colectivo hay que señalar que llegó acompañada de el expresidente Ricardo Martinelli presidente del partido realizando metas en donde hoy ella aquí reiteró las intenciones de llevar una alianza de ganar ella la candidatura a la presidencia por parte de cambio democrático llevar una alianza con el partido realizando metas no ha querido plantear sus opciones de un plan B en caso de salir en horas de la tarde con la derrota en estos comicios del partido cambio democrático no ha querido referirse mayormente de la situación interna de el partido simplemente ha señalado de que está confiada de el triunfo se nos ha indicado igualmente que ella no va a realizar mayor recorrido en otros centros de votación sino que acudirá a su oficina en donde estará vigilante del desarrollo de estas elecciones primarias de cambio democrático es el reporte Mereis Racine ah bueno volvemos con más información las imágenes que se daban por parte del equipo de TVN una cobertura bastante accidentada y esto era por la cantidad de equipo o de personal de seguridad no solamente de la diputada Yanivel Ábrego sino también del expresidente Ricardo Martinelli en donde fue muy difícil llevarle o poder obtener unas declaraciones con mayor tranquilidad o poder abarcarla a ella con más preguntas directas sobre los escenarios políticos de cambio democrático y cuál sería su futuro dentro del partido en caso de no obtener la victoria recordemos que aquí en este circuito en Capira se ha reservado la candidatura a diputado entonces ella estaría allí prácticamente pendiente si sus aspiraciones luego de estas contiendas sería volver a ser diputada del país aquí se han dado varias situaciones a lo largo de la mañana desde que inició el proceso de votación primero por falta de un coordinador del centro de votación igualmente situaciones que se dieron con algunos delegados del tribunal electoral que empezaron a tomar decisiones sobre la presencia de verificadores de las diferentes campañas que abordaban a los miembros de cambio democrático cuando iban a votar para verificar que estuvieran en el padrón se dio una situación allí donde también incluso se dio la orden de que interviniera la policía para que ellos desalojaran el ingreso o la entrada de cada uno de los salones que sirven de mesa de votación eso se subsanó luego también se dio situación con el tema de los observadores que fueron designados por la comisión de elecciones del partido algunas mesas se quedaron sin observadores porque se dieron algunos errores en las acreditaciones que fueron dadas por el tribunal electoral de allí para adelante todo ha surgido de manera normal solamente el incidente cuando se dieron a la hora de la llegada de la precandidata ya nivel abrigo es el reporte Meredi Serracín TVN Noticias gracias Meredi es que la expresión bastante accidentada se queda corta pero como siempre se logró ahora aunque usted no lo crea el PRD también tiene actividad política hoy así es María de Gracia nos explica de qué se trata María vamos contigo hoy el partido revolucionario democrático se ha convocado aquí tanto el consejo directivo nacional como el comité ejecutivo nacional también para elegir los suplentes de aquellos candidatos que fueron elegidos el pasado 11 de junio aquí ya esa elección se está dando en este momento es importante señalar que se ha explicado que esta misma metodología fue la que el partido utilizó para las elecciones de 2014 y por medio de un consejo directivo nacional del PRD donde también participan los miembros del comité ejecutivo nacional que preside el diputado Benicio Robinson así como los dirigentes del frente femerino y de la juventud del colectivo se van a decidir los suplentes de estos candidatos que ya fueron elegidos el pasado 11 de junio para diputados representantes y alcaldes nos han explicado que aquí también se han colocado unas pantallas del tribunal electoral que han sido autorizadas para que se puedan ver cómo van dándose esas votaciones una por una de esos suplentes también importante señalar que se han dado declaraciones por parte del vicepresidente del comité ejecutivo nacional sobre estas elecciones vamos a escuchar después de esta votación el resultado lo vamos a enviar al tribunal electoral que hace el tribunal electoral verifica que todos los documentos estén en orden y entonces publica en el boletín electoral una vez publicado en el boletín electoral cinco días más tarde aquel que estaba trabajando o que estaba trabajando en el gobierno con un puesto con mando y jurisdicción tiene que renunciar entonces ya no es que si quiero o no quiero es que tú lo postulaste bueno entonces al postularlo nosotros esperamos que el principal postule nosotros no estamos imponiendo nada pero si nos vamos a asegurar de que se cumpla con la norma Benicio Robinson diputado y presidente del partido revolucionario democrático también ha ofrecido otros detalles y ha sido que el próximo 17 de septiembre es cuando se va a elegir la fórmula ya del candidato presidencial José Gabriel Carrizo que lo va a acompañar como candidato a vicepresidente de la república en esas elecciones generales de 2024 y esa misma fecha próximo 17 de septiembre también se van a anunciar y a formalizar las alianzas pero vamos a escuchar parte de esas declaraciones 17 de septiembre que se estaría escogiendo la fórmula de Carrizo si el 17 de septiembre todo todo antes de octubre tiene que estar finalizado la ley ahora no nos deja el periodo anterior era hasta diciembre ahora tenemos pues cuatro meses de adelanto ¿y será un proceso similar a este? similar a este todos los procesos nuestros de aquí en adelante van a ser similar donde nosotros escojamos nuestros dirigentes y vamos a escoger ese día vamos a escoger el 17 vamos a escoger al vicepresidente y vamos a aprobar las alianzas con quien hemos podido conversar y hemos podido concretar una alianza formal en total aquí se encuentran votando para elegir estos suplentes 26 miembros del comité ejecutivo nacional y también del comité del directorio nacional los presidentes de la juventud y del frente femenino nosotros vamos a atenderle más tarde cuando se den estos resultados cuáles han sido entonces los mismos María de Gracia TVN Noticias si será María más adelante volvemos contigo para que nos actualices y bien amigos seguimos con esta cobertura especial ha llegado el momento de ir de frente con Sabrina Bacal